Alexis, se perdió la actividad. Usted llegó tarde, ¿no fue o no ayer? Sí, es que ayer estaba en Morejo, en el colegio de Minas. Ah, ya fue. Hablé con la directora. ¿Y cómo estuvo? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Ya la aceptaron, nada más que estamos esperando en la carta para inscribirla en la municipalidad. Pero yo fui. Pero acá va a hablar también con la directora para reforzar. Reforzar, ya fue. Pero belleza de persona. ¿Cuál es? Muy bien, total. ¿Tú? Bueno, esta palabra, Om Nam, no tiene que ver exactamente con la próxima fecha de nuestro calendario. Pero bueno, ¿sukká? Nos quieren transportar del luto de Tisha B'Av a la alegría de Sukkot. ¿Sukkot? Y así dice el profeta, ¿no? Que estos ya se van a transformar en días de regocijo y alegría. Entonces, Boker, todo a todos. Kadima, empezamos. Perdón por el retraso, pero bueno. Tengo que tener una secretaria para escribir cartas, pero por ahora no me la pusieron. Todo, Kadima. Sukk. Es muy bien la... Es muy bien la... Es muy bien la... Es muy bien la actividad de ayer, ¿sí? ¿Lo has visto? ¿Ah? Sí, escéaste ahí. Sí, la averiguo... Sí, sí. Sí, sí. un buen tiempo, de ashrayem yisrael, bienaventurados am yisrael, ruban mizalim, beosim sukkah nabekelim naim, zakah julakon, esta es una mitzvah que, ustedes saben, hay mitzvot que tienen suerte y hay mitzvot que no tanto, y esta mitzvah es una mitzvah que tiene suerte, porque es algo lindo construir una cabaña y hacerla y ponerle adornos y toda la familia participa a dormir, comer, rajon, entonces, bienaventurados am yisrael, que la mayoría se cuidan, hacen una ciudad linda, con lindos utensilios, y eso es un jut muy grande, y con eso cumplimos la mitzvah de idur mitzvah, si hay una mitzvah de la mitzvah, hay que cumplirla, pero hay también una mitzvah de embellecer, y por eso, cuando uno compra algo para mitzvah, sea tefilin, sea talit, sea chichit, sea otra especie, sea el azucar, entonces siempre hay que tratar de encontrarlo, como van primeramente, lo que es kasher, lo que está bien, pero además de eso hay que tratar de agregar para que la mitzvah también sea bella. Pero hay gente que, como se dice, no está en la onda de la mitzvah de la zucah, y para no esforzarse, porque Buholofen hay que esforzarse para construir una zucah, ¿sí?, entonces, no hacen la zucah y se apoyan en la zucah de la comunidad. Eso sucede mucho en Hutzláretz. En Hutzláretz, muchas veces, en el Betakneset, en el patio hay un lugar donde se hace la zucah, pero la gente, en Hutzláretz muchas veces no tiene lugar para hacer la zucah, Camubande, que en la casa no siempre todos tienen un patio o una azotea o algún lugar, y además de eso, en la casa de Camubande en Hutzláretz no se puede hacer zucot como en Israel. Entonces, la gente, pero a veces sí tiene la opción, pero Buholofen no lo hacen. ¿Por qué? Porque Buholofen hay que esforzarse, y hay gente que no le gusta esforzarse. ¿Y qué hacen? Entonces van y van a la comunidad, y bueno, alguna que otra seudan, y bueno, alguna que otra seudan, y hacen un tiddush, y entonces comen ahí. Entonces la gente ahí come las primeras dos noches, como es en la diánspora, que son dos noches. Y, pero, como más, es no es bueno, porque la mitzvá de zucah no es solamente las dos noches. Es toda la fiesta, toda la fiesta, toda la fiesta. Sí. Sí. No comen como corresponde en la zucah, no duermen como corresponde en la zucah. Y al fin y al cabo tienes la zucah, pero la tienes ahí de adorno. Entonces, ¿de qué sirve? Entonces, si ya hiciste la zucah, aprovechala. Cumple la mitzvá como corresponde. Bien. 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 La zucah es como una especie de exilio. Sí. Hay quienes dicen que la zucah viene de japer, a perdonar a la persona, como tiene que salir de la casa la zucah. Entonces, como una especie de galut. Y eso le trae capará a la persona. Pero también le fui a Zod, también de acuerdo a Canile, la Kabbalah, a los libros ocultos de la Torah. Esta mitzvá tiene muchos secretos, muy profundos. Y lo poco que puede percibir nuestro conocimiento es Cuando uno está en la zucah, está bajo las alas de Akadosh Baruch Hu. Ese eschach de mitzvá que uno pone encima de la zucah, es como si Hashem ahora está cubriéndote. Es la presencia de la shechina. Es como la madre que está revoloteando sobre los polluelos. Entonces, Yosef David. Entonces, recibimos ahí grandes personajes de nuestra historia, nuestros ancestros. Hashemitam, Degadrak, Dushah, Kikdushah, Betakneset. Por eso la kikdushah de la sukkah es casi como la kikdushah del Betakneset. ¿Qué? Y por eso en ella hay que tener cuidado de cómo comportarse, de no hacer cosas denigrantes. Así como va, en la sukkah se come y se toma, no en el Betakneset. Pero bueno, esa es una de las funciones de la sukkah, ¿sí? De cumplir las mitzvot, las seudot y demás. Pero en forma general, sí, dicen jajamim, de que todo lo que uno hace normalmente en su vida cotidiana, que lo haga dentro de la sukkah, que descanse ahí, que coma, que estudie, que haga... O sea, te filas emocionalmente del Betakneset, no ahí. Hay muchas alajot, pero que el punto en común entre todas ellas es de que tenemos que tener un cuidado muy especial de nuestro comportamiento dentro de la sukkah. Prácticamente como la kikdushah de un Betakneset. Por eso hay alajot, de que no se puede hacer cosas ahí que no son honorables, ¿sí? Tienen que hacer sus necesidades, o tienen que limpiar las ollas, o sea, entonces, ¿no? Eso no se hace dentro de la sukkah. La kikdushah de un alajot, que no se entren con la comida que uno cocina, sino que la pasen a una fuente. O sea, ¿qué hay alajot de cómo comportarse de una manera adecuada? Por supuesto, hay que tratar de que nuestra forma de hablar dentro del sukkah sea una forma adecuada, ¿sí? Tratar de no hablar cosas Betelim, cosas que son vanas. Dicen que el alajot se cuidaba de no hablar pláticas vanas dentro del sukkah. A pesar de que los poskín dicen que si una persona tiene que platicar con su compañero y tiene que hablar de esto y del otro y de los negocios, entonces, que vaya al sukkah. Porque al fin y al cabo, es mitzvah, están en el sukkah. Pero, como mal, lo ideal es de que uno adecuada del sukkah lo que hable sean las cosas más conectadas con el mundo de la kikdushah. Y por eso sin ninguna duda. La persona que se cuida de fijar su enmienda y se asienta en la sukkah los siete días con santidad, con pureza, con temor a Hashem, con alegría, como van estudiando bien cómo comportarse dentro de la sukkah, la persona adquiere una kikdushah agregada para su nefesh, o sea, el hecho de estar en la sukkah, el tiempo que uno está dentro de ella durante los siete días, entonces, básicamente, le provoca a la persona un crecimiento espiritual. La idea está para que usted habló. ¿La persona tiene que hacer algo que va a sufrir o puede poner cosas para tener conforto así como, no sé? No, no sufrir. No. La verdad es que hay que poner algo cómodo, confort, si, se hace calor poner un ventilador y poner sillón y poner, no, ají. Más como en la casa, como uno se siente cómodo, que se sienta en la sukkah. Solamente que el jajamin dijeron que el hecho de que uno tiene que salir de su casa a la sukkah es como una especie de caparra, como una especie de exilio, porque al fin y al cabo, o sea, la comodidad de la sukkah en general nunca va a poder ser exactamente igual como la de la casa. A Val, Val, hay que hacer todo el esfuerzo para que uno se sienta cómodo en la casa y quiera estar en la sukkah. Él pasaba sete días en la sukkah. ¿Eh? Él pasaba sete días en la sukkah. Sí, sí, sí. Había jajamin que no sabían de la sukkah. Sólo el Padre de Albán o sea, todo el tiempo pasaban en la sukkah. ¿Qué? Hay muchas cosas para explicar de esta mitzvah y Dafqah, que es una mitzvah que viene después de los días más fuertes del año. Así, Rosh Hashanah, Yom Kippur. ¿De acuerdo? Terminamos Rosh Hashanah, Yom Kippur y viene sukkot. ¿Ah? Procuraba pegar feres en este periodo. ¿Ah? Procuraba pegar feres en este periodo. ¿Qué? 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 El Rav Kuk dice algo muy interesante. Él dice, Lama, ¿por qué Hashem nos dio sukkot después de Rosh Hashanah, Yom Kippur? Él dice, es como una persona que pasó una operación bien fuerte, después necesita unas vacaciones. ¿No? El corazón. Ayuno. ¿Eh? Madrugar. Madrugar. Mediuk, ¿no? Entonces, después de trabajo tan duro. Él dice acá el Rosh Hashanah, Besamachta, Beshageha. Ah, claro. Ahora tenemos una... Vamos a hablar de sukkot. No están vacaciones, sino vacaciones de Kedushah, de Simchah, de Mitzvah. Dajon. Como dice en Jajamim, que en el Bet HaMikdash, la alegría de sukkot era Simchat Bet HaShubevah, una alegría incomparable de todo el año. Bueno, al-Besratashe, muy bien. Se nota sukkot en el... Y en el Bet HaShubevah, se nota sukkot es... O sea, también Beshage es un... Pero en Pesaj, uno está más ahí, las señoras están limpiando todo, sí, y te echan de la casa para que no molestes... Y si el esposo le dice, yo limpié esto aquí. Ah, si fuera por ti, comeríamos hametz en Pesaj. Le dice... Bet HaShubevah salió de Yom Kippur y iniciar algo de la sukkah. Dajon. Inmediatamente. Dajon. 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 Y desh Mitzvot en el Bolbenazot Beishakasugh. Esta es... La mitzvá de sukkot. Pero hay otras mitzvot que acompañan a esa fiesta. Quedó como para ejemplo, Metilulav, la mitzvá de... Tomar el ulav, las cuatro especies. V'Hahziyat and'Namuim B'shat B'R'ha�. Y... Cross functions correspondies. en el momento en el momento en el momento que cumplimos esta mitzvah y la mitzvah de la lele en sukkot y la mitzvah de dar las vueltas alrededor de la bimah en las oshanot que parecen muy simples pero esconden grandes y profundos secretos espirituales y hay personas que no que desprecian un poco estas mitzvah y lo mismo que dijimos antes que hay gente que se apoya en la sukkah de la comunidad hay gente también que en lugar de comprar sus propias especies eso también sucedía mucho en chutzlaret pero eso sucedía muchas veces más que nada porque no había a veces en una comunidad había un solo etroc, un solo, imagínense hoy en día en Israel a filo de los bebés que están en la cuna ya tienen un etroc pero había épocas en Europa donde no había ¿en dónde crece en Europa un etroc? ¿en dónde? ¿en dónde? ¿en Rusia crece un etroc? ahí crece solamente vodka no crece entonces no había, no tenían entonces a veces había comunidades que tenían un solo set un solo de arbat aminim pero si uno tiene la opción Baruch Hashem como hoy en día y Baruch Hashem hoy en día uno puede comprar arbat aminim relativamente en todos los precios que uno quiera de los más baratos hasta los más beudarim pero Baruch Hashem, Baruch Hashem no falta si el que quiere puede encontrar pero hay gente que es hombrín sabe ahorrar en donde no hay que ahorrar ¿sí? como siempre digo que a veces hay gente que le hace una super barmicha a su hijo pero cuando llega a la tefilín ahí empieza a ahorrar cuando tiene que agarrar la mejor orquesta y yo que sé y la buena comida y no ahorra pero cuando llega al tefilín no es muy caro es de la tefilín la fiesta un día dos horas se acabó el tefilín toda la vida todos los días de la vida se va a poner tu tefilín entonces lo mismo acá hay gente que se apoya en el lulav de la congregación de la comunidad y hay gente que agarra el lulav pero no sabe cómo cumplir la mitzvah y no hace los movimientos que corresponden entonces como van que piensan de que esta mitzvah solamente es para los grandes jajim o los tzadikim y no saben que esa es la mitzvah la mitzvah es no solamente agarrar los albat aminim y decir la brahá sino que hacer los movimientos correspondientes en la brahá, en el alel, en todos los lugares que el alhajá dice eso hay que estudiar y cuando hablamos de hacer una sukha también eso hay que aprender en esto no es simplemente hacer una sukha hay que saber hay alhajot en la sukha hay que saber a veces uno puede hacer una sukha y la sukha es sulah no sirve la cantidad de paredes y la fuerza que tiene que tener la pared y la cantidad de shah que tiene que poner y cómo tiene que poner el techo exactamente todo eso y también en los albat aminim hay que saber exactamente entonces para eso hay que estudiar en cada mitzvah tenemos que educar a nuestros hijos entonces el niño ya tiene 10 años, 11 años entonces hay que empezar a educarlo a que ayune un poco para un kippur hay que llevarlo al vete knesset pero a que se escuche el shofar en dos años hay que educarlo a que haga brahó para que haga tefilá bejule bejule también aquí dicen jajamim el masaje shukha que cuando el niño ya puede agarrar los albat aminim y ya puede empezar a hacer los na'anui los movimientos correspondientes entonces hay obligación de comprarle albat aminim a los hijos para que cumplan la mitzvah utnanname y así también estudiamos el hanme na'anenim en donde se hacen esos movimientos si en esas dos partes del alel en odol a'shem kitof y en ana a'shem oshiyana utnan y dice la mishnah que todos los días daban en el bat amikdash vuelta sobre el mitzvah y por eso la persona temerosa de las mitzvot de Hashem y que ama las mitzvot tiene que hacer todo el esfuerzo si hay que empezar a ahorrar y con todas sus ganas de que tenga kawman su suka y que tenga su lulav para él para sus hijos para que pueda cumplir la mitzvah de la mejor manera y que ponga atención en eso desde el principio de año está hablando el rab de donde él vivía de que hay que ya empezar a preocuparse porque si tú vives en un lugar donde no hay arbat aminim y terminó Yom Kippur y ahora te acuerdas de que necesitas arbat aminim y su coche es demasiado tarde porque no te va a llegar a tiempo entonces si uno vive en un lugar donde no tienes de juz de vivir aquí en Israel que toma el autobús y llega a Mahané Yehuda o llega a Geula o llega a Efrat o en cualquier lado de Israel tiene ahí lugares donde comprar los arbat aminim entonces si vive en otro lado entonces que que se prepare yo me acuerdo que cuando estuvimos en Ecuador entonces yo sabía que esa era la situación y no tenía lulav dafka tenía porque había una persona de la queila que de la comunidad que tenía palmeras entonces yo sabía que ahí podía encontrar un lulav cerrado bien pero otro no entonces me pedí a una persona que no sé conocía de Estados Unidos y me mandó por correo me mandaron un tesoro en el occidente ¿qué? un adhacín y el lulav y el etrof entonces el arabote también pude conseguir creo es más relativamente más fácil porque es el sauce pero adhacín creo que también me mandó creo que me mandó también porque eso sí ya es más difícil encontrar el mirto la das a mí bueno me pasaron me ponen el carro las palmas y llegaba allí aquí aquí o no haya conseguido los alba también que trate por lo menos hasta la mitzvá con el lugar de un vecino de un amigo de un compañero dale ajuste de la casa en anima y que no le haga caso a los burlones ciertos que siempre se burlan de todo ya rey y maya emocionar viajes a la fin de la vez de la manera de mirar deja mi prensa en sí si una persona sabe que puede encontrar un tesoro de mil de mil piedras preciosas y hay alguien que se la va a burlar le va a hacer caso que se le burle búrlate yo voy a tener mil piedras y tú te vas a quedar sin nada pero me aquí cuando una persona tiene la posibilidad de hacer una mitzvá especialmente estas mitzvot tan especiales que vienen de tiempo en tiempo en este jacca 2 como stucco entonces pues hay que hacer la mitad con alegría y no hacer caso a aquellos que no entienden lamentablemente no entienden la importancia de esta mitzvá ya de ahí maya motel que con sé que en las otras zonas vino se llama en más que más si tú harías eso y no le harías caso a los burlones cuando tendrías la oportunidad de hacer un buen negocio y ganar mucho dinero más que más cuando puedes adquirir el olama va el mundo venidero con las mitzvá de acá dos burkú cumpliendo con su voluntad a meshalen sacar todo lo ser hecho no que le paga recompensa a los que hacen su voluntad de clara de adolva torá inter vacina que casi hasta venir atasen y esa es la una regla grande en la torah si la vas a buscar como la plata ahí entenderás el temor de asento tomar es la persona tiene que por lo menos buscar las mitzvot de hacer como si fueran plata como si fueran dinero como si fuera algo importante hay otra más otra cosa más que viene en esta esta fiesta además de la sukkah y además de las cuatro especies mitzvat simcha la mitzvá de alegrarse en la fiesta y como va estamos hablando aquí de una alegría de mitzvá no una alegría falsa una alegría superficial una alegría sin contenido una alegría pasajera estamos hablando aquí de una vida una alegría de mitzvá de cedushah de conexión con la shem y si hay mitzvá de estar feliz y alegre en todas las fiestas en pesach en shavuot cuanto más en esta fiesta que es sukkot cuando nosotros decimos en la tefilah cuando hablamos de pesach decimos el tiempo de nuestra libertad cuando hablamos de shavuot decimos el tiempo de la entrega de nuestra torah y cuando llegamos a sukkot que decimos en la tefilah el tiempo de nuestra alegría entonces eso que significa que en pesach y en shavuot no hay alegría hay alegría pero la dimensión de la alegría de sukkot es otra cosa es mucho más fuerte es otra otra dimensión ese truco que está hablando es de yale viofot si asherano asheruz van simchateno kashherano homrim batfilah como decimos en el vealea aktiv es amachta vechageta vechagecha veaita achzameach el pasuch dice y estarás alegre veaita y estarás achzameach que luego más alegre el gaunt del biblia dice algo terrible no hay un segundo de la fiesta de sukkot que se puede estar no alegre así es 7 días 24 horas por 7 días si 8 días la persona tiene que estar contenta feliz todo el tiempo todo el tiempo si nunca poner caras caras de medio enojado hay quien dijo que esta es la mitzvah más difícil 7 días completos estar sin interrumpción sin interrumpción que es muy difícil aunque no 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 la simchat no es todo el día esta es simchat del corazón este alegre feliz es un corazón y que esté satisfecho y lleno de alegría de mitzvah y lleno de alegría de mitzvah cuando la persona ponga en su corazón cuando una persona se pone a pensar un poco el problema que no nos ponemos a pensar pero si nos pondríamos a pensar un momento quiénes somos nosotros qué somos unos gramos de carne con un poco de huesos y de qué vale nuestra vida a flores que pesan más al fin y al cabo son unos gramos unos kilos y qué felicidad tenemos que tener de que Hashem nos dice por favor hagan mis mitzvot estén alegres en esta fiesta si vendría alguien y te dice ahora te obligo a estar feliz siete días te obligo a estar sameach siete días no pero no tienes que estar sameach y que buena es nuestra parte y que buena es nuestra parte y que buena es nuestra parte y que nos eligió y que nos ayudó nuestro creador y que nos aparta de querernos y su amor como dice el priké avot que hay un amor especial si hay un agregado y es sabido qué amor tiene Hashem por su pueblo por Am Israel y que con dificultad podemos llegar a entender esa relación y ese amor que tiene Hashem por su pueblo y lo poco que nuestros ojos pueden ver es que Hashem nos aconsejó y nos da buenos consejos y nos dio ¿sí? imagínense que viene una persona y te dice ahora tienes diez días de lavandería gratuita agarra toda tu ropa y lavas todo y la dejas impecable así hace Hashem con nuestra Neshama nos da diez días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur de Teshuvah de poder acercarnos a él de poder limpiar la Neshama de poder purificarnos y como el amor que tiene un padre con su hijo nos ama dice aquí algo parecido a lo que les acabo de decir en nombre del Ravchuk que Hashem luego de esos días de Kapará de expiación de Teshuvah nos quiere alegrar de nuestra de nuestro dolor que tuvimos en los días de la Teshuvah ya del dolor es un dolor ¿por qué? porque al fin y al cabo la persona tiene que raspar tiene que quitar tiene que cortar que es la Teshuvah la Teshuvah es quitar los los desperdicios que se nos van acumulando durante todo el año si ese es el ejemplo de la operación y por eso después de una operación una persona Baruch Hashem se siente bien que está sano que se curó pero se sabe en una operación duele una operación es dolorosa y de acuerdo a la profundidad de la enfermedad la operación es más compleja y de acuerdo a la mancha si es una mancha si de grasa entonces es un tipo de jabón que hay que poner y si es una mancha de otra cosa es otro tipo de jabón entonces eso si el agua el agua caliente de la lavadora y todo eso simboliza de que la persona si parte por una época que es un poco dura al final la persona se siente feliz se siente confortable de que Baruch Hashem está limpio está completo está íntegro está puro está blanco pero ahora necesita cargar las como se dice cargar las baterías nuevamente de todo el esfuerzo que hizo durante toda la época de la teshuva y para eso Hashem nos dio nos quiso alegrar y por eso nos dio inmediatamente después de Yom Kippur nos dio unos días ahí para construir la sukkah comprar los arbat a minir y adentro adentro de la alegría natale a nosotros y nos ordenó y nos ordenó y lo más grande de este es que Hashem nos paga porque nos alegría imagínense que a uno le dicen mira te voy a dar acá un hotel de lujo lo mejor las vacaciones más grandes y además de eso te voy a pagar así hace Hashem con nosotros hay es que hay más que así hay algo más dulce que esto pero ahora cuando van a hacer a Israel entonces van a dar a los merecidos a Yisrael a evitar la gran Mitzvah y por eso nos dio muchas Mitzvot Y nos dio la Mitzvah de Succa y nos dio la Mitzvah de Succa para poner la Succa de Succa la Mitzvah de Succa de nosotros y el Mitzvah de las cuatro espécies y las cuatro espécies y les da más grande de la Mitzvah para poder hacer una Mitzvah para poner esa Mitzvah dice que la mitzvah de Arbata Minim es como cuando uno sale del juicio venciendo es Kilo que agarra el veredicto y lo muestra a todo el mundo viene, vencí entonces dicen Jajamim esos son los Arbata Minim que cuando salimos de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, salimos con las cuatro especies y decimos vencimos, salimos victoriosos del juicio como el Midrash dice entonces dos entraron en el juicio, uno perdió uno gano y eso es imán tov para todo el año escribieron los alumnos del Ariyakadosh dice el Ariyakadosh la persona que va a estar alegre va a tener un buen corazón y no va a tener ningún sentimiento negativo y dolor en esta fiesta tan santificada Muftajlo tiene asegurado está asegurado que va a tener un año bueno y va a estar feliz siempre vale la pena probar ¿seguimos o terminamos? ¿seguimos? 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 a todo lo que vimos aquí dice el RAV hay que aprender de esto para todo el año ¿sí? porque bueno siete años siete días del año estamos felices ¿y qué pasa a los otros trescientos cincuenta y ocho? estamos que es la pausa que nos tomamos para la próxima ¿seguimos o no? economizando la batería ya fe pero el RAV dice no Anilomas Kim no estoy de acuerdo con Natan que bueno dice el RAV la persona tiene que olvidar su tristeza su enojo y todo lo que le provoca preocupación y estar alegre y feliz todos los días sin jaja de allá desde ahora en adelante cada vez que nos levantamos hoy a la mañana hacemos ¿qué hacemos? empezamos a bailar ponemos buena música bueno ahora en estos días no se pone música pero ¿no? 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 ponemos una música ahí de no sé de Mordechai Ben David o de Yohanan Frito o de Ishay Rivo o de Amal que le guste que le guste cada uno ¿sí? o de Mitzvah Gedol Aliot de Simcha y estar siempre con la alegría como está escrito en el Zohar HaKadosh Y que la persona sea constante en tener pensamientos puros y Tzohar tenemos tantos motivos para estar felices Abal Malasot las personas siempre se agarran del otro realmente hay tantas cosas en la vida para sentirse bien y feliz y contento con Hashem pero el Yetzirah es muy fuerte y nos hace ver solamente lo que nos tiene que distecer lo que nos tiene que preocupar lo que nos tiene que hacer caer para abajo pero dice Rab más que más cabe lugar de alegrarse cuando la persona ponga en su corazón ¿qué es lo que la persona hace e influencia vashamayim por medio de sus acciones? Asher y Asher Zahar y Kach niot vone vashamayim aliotam cada vez que hacemos una mitzvah cada vez que estudiamos una palabra de Torah decimos una bracha hacemos una tefilah hacemos teilim hacemos jesed hacemos tzedakah nosotros lo vemos como algo muy paschut ¿qué hice? puse un shekel en la tzedakah y ¿qué hice? clum nada ¿tú sabes lo que es eso en el Shammai? ¿tú sabes lo que lo que lo que lo que lo que está sucediendo ahí arriba cuando tú hiciste esa mitzvah o cuando hiciste tu tefilah o cuando te pusiste tu tzitzit o cuando hiciste tu netilatia daim o cuando hiciste tu brajá ¿tú sabes lo que estás haciendo en las esferas celestiales? si nosotros tendríamos una película un Renggan ¿no? ¿cómo se dice? rayos láser que nos pondrían a mostrar qué es lo que hicimos cuando hicimos una mitzvah la persona no dejaría de ser Bemet feliz todos los días porque cada mitzvah que hacemos es una gran luz una gran energía es una gran construcción y a pesar de que el hombre es una criatura muy pequeña pero por otro lado estudiamos en el Nefesh el el pasuk dice el es casi el ok como aunque ese casi es es una diferencia infinita es un caso que se habla en un shaman es un caso de shaman es un caso muy lejos si una le dijo a su compañero tú me debes me tienes que pagar algo espérame un día te lo acaso justamente te va a esperar un día un día de Hashem son mil días mil años así es el pasuk que un día en tus ojos son como mil esperame un día un día nada más un día un día de ayer que y así tiene que decir la persona en su corazón y despertarse y decir en su boca y no es posible no alegrarse así y trae el culo lechorero y lezamer a tefilot y por eso que cantes sus tefilot y sus tehelim y siempre la persona debe recordar que en la época del bita amigdash los chasidim aumentaban el alegría de cuando sacaban el agua para vertirlo sobre el mizbeach, simchat veta sho'evah y dijeron jajamim que el que no vio la simchat de veta sho'evah la simchat que había en el bita amigdash en la fiesta de Sukkot no vio una alegría en su vida, no había alegría como esa y ahí dice que los que hacían la alegría eran dawka los jajamim la gente no bailaba, la gente veía como los jajamim y los tzadikim hacían toda la alegría ellos eran los que hacían toda la simchat y dice que los que conocen al profeta yonah, ¿verdad? yonah han avi que leemos su estara en yon kipur, en menichah y dice que los jajamim dicen que no hay una nebuah sola, sino de simchat para que haya nebuah, para que haya profecía, tiene que haber alegría o sea, no puede reposar la profecía divina sobre una persona triste ¿por qué? porque la nebuah es toda una energía, toda una luz y en una persona que está triste no funciona si es como querer prender la luz en un enchufe que no funciona entonces dicen que solamente en una persona alegre puede reposar la nebuah y dicen jajamim, de que de dónde sacó la nebuah de dónde adquirió el profeta yonah la nebuah de la simchat Bet HaShoheba, de una vez que estuvo en Sukkot en el Bet HaMikdash, de que la alegría era tan tan gigantesca que eso le permitió llegar a ser profeta así dicen jajamim sería por jajamim entender lo que estaban haciendo ahora si por los jajamim que se va a cambiar el tiempo vamos a tener la lluvia ¿de acuerdo? sí, sí ¿cómo se dice en hebreo, en español? el acto de sacar el agua, de extraer, extracción extracción entonces también dice esto el Rav Kuk el Rav Kuk dice la simchat que había en el Bet HaMikdash recordemos en el Bet HaMikdash además de los sacrificios todos los días también se vertía vino sobre el mitzbej y solamente en Sukkot los siete días de Sukkot había ni suhamim se vertía además de vino agua ¿sí? entonces iban al Mahayán, al Bantiar, al Shiroj y de ahí sacaron el agua y lo traían al Bet HaMikdash una medida de más o menos tres luguin que son más o menos un litro y medio y lo vertían sobre el altar y esa era la mitzvah y esa es una mitzvah a la Halem Moshem y Sinay entonces a Hamim llamaron y bueno y en Sukkot en el día de Sukkot en las noches como dijimos había una gran alegría baile y luz y hacían malabarismos y quitsur entonces ¿cómo llamaron hahamim? a esta simchat simchat la alegría la alegría de la extracción del agua y el rab Kuk pregunta la religión cuál es la mitzvah extraer el agua o vertir el agua ¿ah? vertirla ¿no? entonces ¿cómo tendría que haberse llamado la alegría? simchat nisuhamayim la alegría del vertido del agua pero jajamim no llamaron así a la alegría ¿cómo es? esto está basado en el pasuk y extraerán al agua con el rebosijo con alegría de los manantiales de la salvación mejor así es el pasuk desde ahí salió básicamente el nombre pero ahí se habla ¿de qué? de la extracción pero la mitzvah no es la extracción la extracción no es solamente el medio para cumplir la mitzvah del nisuh ¿de qué? la acción que va a causar una extracción del agua de la lluvia para la tierra gam gam mejor pero el rat dice algo grandioso dice ¿qué es la extracción? la extracción es la preparación de la mitzvah no es la mitzvah en sí misma y él dice generalmente cuando una persona está en la preparación de algo no siente la misma alegría que cuando ya está haciendo eso cuando está haciendo el acto ¿sí? es como cuando una persona está preparando una fiesta están todos los preparativos ¿ves? entonces los preparativos hay tensión hay esto y lo otro y bueno la alegría llega cuando ya empezó la fiesta pero hasta la fiesta quiero todos los preparativos no no estamos en la misma dimensión de alegría y afilo a veces al revés dice el rab y eso es conectado con lo que dijo Natán nosotros tenemos que entender que el beta mikidash era una dimensión donde en la preparación ya se sentía la alegría de la mitzvah afilo cuando ya estaban extra en la extracción del agua ya sentía la simjá de la mitzvah de vertir el agua sobre el mitzvah esa es la dimensión futura del beta mikidash del mashiach de un amabá y por eso está escrito de que está escrito en el pasuk en Bereshit que al principio Hashem le ordenó al árbol que saque etzperi o sepri que haya que haga que la tierra de un árbol frutal que haga fruta así es el pasuk etzperi un árbol frutal o seperi que haga fruta pero después cuando el árbol sacó la fruta no dice etzperi o sepri sino etz o sepri entonces dicen hazal makara porque cuando Hashem dio la orden dijo que el árbol sea frutal y que dé fruta pero luego cuando el árbol dio la fruta dice solamente que la corteza dio fruta pero el etz no era etzperi dicen que en teoría el ideal era de que la corteza del árbol tenga el gusto del fruto por eso dice etzperi un árbol una corteza frutal que dé fruto pero en la realidad eso no se dio jajamim llaman eso el pecado de la tierra la tierra pecó kirjajol no le hizo caso a kadosh barujuh el rabo explica que es ese pecado que es el pecado de que el árbol tendría que haber sido frutal pero al final terminó siendo un árbol una corteza que no tiene gusto y lo único que tiene gusto es el fruto dice el rabo ese es el pecado el pecado es de que nosotros no le sentimos el gusto a los medios como a la meta o sea nosotros le sentimos el gusto a la meta cuando llegamos a la meta ahí le sentimos el gusto al fruto pero los medios que nos llevan a la meta ahí muchas veces no sentimos ningún gusto y no nos da ningunas ganas de estar ahí por eso dicen que el árbol es el medio para llegar al fruto la corteza el árbol las ramas es la que al final te dan el fruto desde que uno ya siente el gusto frutal en el árbol en la corteza en el medio cuando uno construye la sukkah ya tiene que sentir la alegría como si ya está en la sukkah cuando una persona prepara los preparativos de Shabbat prepara la casa la limpia la ordena ya tiene que sentirse como si ya estaría en Shabbat y así es y así es en todos los preparativos esa es esa es la dimensión del Atid Labo y la dimensión del Betimigdash como ahorita ver un árbol de la granada es un árbol simple y ahorita la granada está la esencia de esta rama mejor pero uno hoy en día le da le da el valor solamente al fruto pero el árbol no lo ve tanto de esa manera y el ideal y el ideal futuro es de que veamos en el árbol la misma importancia como la que tiene el fruto que los medios estén en el nivel de la meta de la finalidad al final dice que el hombre es como el árbol mejor mejor me dio y verdad que es muy grande nuestro nuestro dolor en el Shemaim que por nuestros pecados se destruyó en la ciudad y Hashem y marom y shag y Hashem kilu ruje del Shemaim ese es nuestro consuelo y el consuelo de Hashem que abino Shemaim tenemos que saber que Hashem a pesar de que estamos en el galut y todavía estamos en situaciones difíciles Hashem ama a su pueblo y y por eso el pueblo de esta tiene que estar alegre alegría de mitzvá como no alegría d por la luz de no que no de bares y de cantinas y de vanidades como es la costumbre de los tontos que piensan que todos los días es purim pero no está aquí pero para nosotros no todos los días es purim y toman vino y cantan canciones de goyim y esas cosas eso no es alegría eso es fragolidad eso es bachesa 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 no sea solamente tuya sino compártela y con quien hay que compartir la alegría con los que no la tienen quienes son los que no la tienen los pobres las personas que están solas si los que lamentablemente no tienen los medios para poder el smog para poder pasar una fiesta como corresponde y esa es la mitzvá de todas las fiestas de i y uja de beloja de mis que ney porque si una persona va a estar feliz pero al lado suyo hay una familia que está triste porque no tiene lo que comer en el jac sobre él está escrito en el profeta manají desde rey ti perech alpnejem perech alpnejem que todo lo que toda la alegría que ustedes tienen se transforma como en necesidades como en cosas repugnantes que el rambam dice que la persona que no que no ayuda al pobre en las fiestas o que no tiene a alguien que necesita en su fiesta eso no es simcha del mitzvá sino que es simcha de su estómago así es el rambam eso es simcha alegría estómacal y no alegría verdadera de los hormigias Porque si no No le va a dar a los pobres Entonces Hasbechalila va a recibir Maldiciones de los Hushpizin Y si va a dar y sarro vrajot Mehem kameforash v'azohar hakadosh Y si va a dar va a tener muchas vrajot Y la azot y por eso La persona va a tener temor Y querer tener bendición Que trate de invitar A su mesa a algún pobre Y dice Y si no puedes traer a tu casa Un pobre, por lo menos Aparta dinero de Tzedakah Para ayudar Al pobre que tenga lo que comprar Para el Hag Y di Cuando apartaste ese dinero Este dinero yo lo doy para Tzedakah Para la parte de Abraham A Kadosh El primer invitado Yassika al Día Esa es su día, ¿no? 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 Es su día, ¿no? Es su día, ¿no? Esa 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 es su día, ¿no? 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 Gracias. 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 ahora vamos a ver eso si por ejemplo la camisa que se usó en Shabbat, que ya está usada, también podría servir para... hay quienes dicen que como es una ropa especial de Shabbat, a su lado sería bueno quitársela para Tisha B'Av pero yo creo que si una persona se quita, la mayoría de la ropa se queda solo con la camisa depende, si, por ejemplo, yo que voy con camisa blanca todos los días, entonces monaguit que si me quedo con la camisa blanca si la gente, monaguit, si es una persona que generalmente va con camisa blanca solo en Shabbat y en días de semana se pone camisa de otro color, o chompa, así, entonces si se va a quedar con la camisa blanca en Tisha B'Av, no se ve muy bien, se ve como... pero el que usa todos los días camisa blanca, ¿se puede quedar para Tisha B'Av con Tisha B'Av con Tisha B'Av? por eso digo, porque ahí no se nota tanto, o sea... a su lado, si por ejemplo, si hay esa persona que va en Shabbat va con traje y en días de semana no, entonces bueno, en Shabbat que se quise que se... la corbata, el traje, que se lo quiten, pero si la camisa igual la usa blanca normalmente, entonces ya no hace diferencia entonces, para tu pregunta, Robson hay quienes opinan que planchar se considera como el final del del progreso del lavado entonces, azul eso es uno pero hay quienes dicen que no, que no está prohibido ¿por qué? porque dicen, ¿no? lo que en Shabbat prohibieron fue lavar ropa no, no prohibieron otra cosa, lavar ropa, prohibieron estoy hablando de... en estos días ah, en estos días no, en Tisha B'Av, no en Tisha B'Av mismo, no pero en estos días es Lijvot Shabbat entonces, canereque la tendencia es de que no que no hay que planchar ¿Lijvot Shabbat? pero, pero no, no Lijvot Shabbat el viernes, por ejemplo, mañana tú quieres planchar algo para Shabbat te lavar ropa no se puede pero, el Enken, una persona no tiene ninguna ropa, ¿sí? o sea, se quedó sin ropa para Shabbat Azgampo si tú tienes una sola camisa Lijvot Shabbat y está toda que parece un trapo desde Lijvot Shabbat, sí, entra con una camisa que parece un acordeón ¿no? ¿acordeón se dice? ¿acordeón se dice? ¿qué? 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 eh... entonces, ahí por Kabot sí se puede pero si no si uno tiene una vez y no hace falta entonces si uno puede abstenerse, mejor si uno puede abstenerse, mejor si 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 no hay problema no hay problema si si no hay problema entonces esta semana los Faradim afiro pueden lavar ropa de un principio ¿sí? entonces para los Faradim no hay problema lo que Bemeduc acabo de decir es específicamente para unos que no sé ¿qué? Si ¿qué? que no hay nada ¿qué? 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 Este Shabbat se denomina Shabbat Chazón. Shabbat Chazón es el Shabbat generalmente que viene antes de Tishaver. El que viene después de Tishaver se llama Shabbat Nahamu. ¿Por qué se llama Shabbat Chazón? Porque en este Shabbat se lee la Aftarah del profeta Ishayahu. Es una Aftarah de una amodestación bien fuerte en contra de Israel. Que lamentablemente no van por el camino de Hashem, por el camino de Torah. Y Shabbat Nahamu, como van, es el Shabbat posterior donde ahí ya viene el consuelo de Am Yisrael. En el pasado en los países Ashkenazim acostumbraban a filo a vestir ropa de hol en ese Shabbat. Así dice el Ramá, la Mishnab Lurá. ¿Por qué? Porque la costumbre era de no vestirse ropa de Shabbat en los nueve días, desde los Jodes hasta Tishaver. Y a pesar de que esta alajá, esta costumbre contradice una alajá, que es que no se puede hacer actos de luto públicamente en Shabbat. En Shabbat está prohibido. Cuando una persona, afirma una persona que Hasbehali le falleció un ser querido en Shabbat, no puede hacer actos de luto públicos. La persona que le falleció un ser querido va con la ropa rasgada, le hacen cría en su vestimenta. Esa vestimenta hay que quitarla en Shabbat y ponerse ropa de Shabbat. O el tema del calzado. Si una persona no puede ir a Betacneset, una persona que está Abel, no puede ir con calzado que no es de cuero, porque no tienes calzado de cuero, porque estás de Abelú. Pero eso es algo público, la gente lo ve. O sentarse bajo. Todas las alajot que son a nivel de Abelú, de Fargesia, o sea, en público, están prohibidas en Shabbat. Las alajot que son de Abelú íntimas, como por ejemplo, la intimidad, en eso ya hay un poco de majloket, de discusión. Si sí se puede, por ejemplo, si en los siete días de Abelú, en Shabbat, si la pareja puede mantener relación o no puede mantener relación. Entonces, en aquella época, creeré que la diferencia entre las ropas de Shabbat y de día de semana no eran muy grandes, muy visibles. Entonces, creeré que la diferencia era más en la calidad de la vestimenta, no tanto en el tipo de vestimenta, lo que es la bata o la vestimenta que utilizaba. Entonces, por eso, en Shabbat la gente guardaba una vestimenta de mejor calidad y así la cambiaba. Pero, hacia algunas generaciones, como van, la costumbre y la moda en la vestimenta cambió ostensiblemente. Y en todas las queilot de Israel, como hoy en día es una persona que va, lo que sé, digamos, vestido normal, ves de, con una chompa de color, ves de, va a ir a ese Shabbat. Entonces, la gente se va a dar cuenta de que, rega, rega, porque estás vestido así, porque no te pusiste ropa de Shabbat. Entonces, eso sería como ya algo público. Entonces, por eso, en general, la costumbre hoy en día, como van, no solamente entre los faradíes, sino a filo entre los ashkenazim, y así también opina el gaúl de Vilna, es de que en Shabbat no se deben aplicar ningún tipo de costumbre de luto. Y por eso, nosotros hoy en día, la costumbre arraigada es que nos vestimos en Shabbat como un Shabbat normal. Todo, de arriba hasta abajo. Y eso es más que nada porque lo dijimos, porque cambió la moda de la vestimenta, y para que no se reconozca que estamos vistiéndonos una ropa de luto, entonces por eso nos vestimos con ropa de Shabbat. Después tenemos la costumbre de la lectura de la Megillah, perdón, de la Ftara, de Shabbat, la lectura, la melodía de Megillah Techa, es una melodía triste. Y hay quienes acostumbran a leer la Ftara de Shabbat, también con esa misma melodía. ¿Quién? ¿Para qué? Para básicamente demostrar el acercamiento de Shabbat a Tisha B'Av. ¿Quién? Este año Camubán es inmediatamente antes de Tisha B'Av. Y eso también es Camubán para despertar al público en Teshuvah. ¿Quién? A filo hay quienes acostumbran al lejado di, que se canta en Shabbat, también cantarlo con una melodía especial de estos días. ¿Quién? Yo creo que los faradí menos no hacen esto, esto es más costumbre, más que nazi. Pero hay quienes dicen que es de loco el kajtov, que no está bien hacer esto. ¿Por qué? Porque otra vez, si tú empiezas a cantar en Shabbat, lejado di o laftara, en una melodía triste, entonces Keiluk es un tipo de luto público. A San Joque estás cantando y estás haciendo laftara y estás haciendo lejado di, pero estás haciendo lejado di de un funeral. Entonces, ¿qué lejado di de un funeral? ¿Estás recebiendo la novia o...? ¿O qué? ¿O mandar la patada? Entonces, Aval, si a ustedes les toca ir a un betknes de tashkinazí en Shabbat y ven eso, entonces que sepan que esa es una costumbre dentro de los tashkinazí. Después hay otra ataja interesante, que es el tema de Birkat Alemana, la bendición de la luna. Entonces, en esto también hay diferencia de costumbre. Los tashkinazí ya después de los primeros tres días del mes, cuando ya se ve lo que se llama el cuarto creciente, más o menos, entonces ya pueden hacer Birkat Alemana. Los faradín, de acuerdo al paríacadosh, entonces esperan siete días hasta hacer. Pero hay una costumbre que dice de que en estos días, como son días de Avelut, entonces es mejor no hacer Kiddush Levaná. ¿Por qué? Porque Kiddush Levaná es algo que hay que hacerlo con alegría, es algo que hay que hacerlo con regocijo, y como no estamos en esa situación, entonces es preferible esperarse hasta que termine Tisha B'Av. Y por eso eso es una costumbre muy arraigada, que cuando termina el ayuno, del Hagab lo mismo se hace en Yom Kippur. Ahí un poco por otro motivo, pero entonces cuando termina Tisha B'Av, este año sería el domingo en la noche, entonces básicamente antes de ir a comer a la casa, tenemos que hacer varias cosas. La primera, Arvit. La segunda, Kiddush Levaná. Y la tercera es Abdalá, porque terminó el Shabbat, entonces tenemos que hacer la Abdalá. Kamubán Abdalá, que en este caso va a contar solo con las dos brajot, del vino y del Abdalá, porque la brajot del fuego, ya la hicimos Moza y el Shabbat, el sábado a la noche, y la brajot del Besamim se pospone. ¿Por qué? Porque Moza y el Shabbat no corresponde, porque ya estamos en el ayuno, y cuando termine el ayuno, ya Kiddush Levaná ya no tiene motivo, y por eso no hacemos la brajot de Besamim, y nos quedamos con las dos brajot de Borepria Ghefel, y la brajot de Amabdil Benkodesh Levaná. Los Besamim también tienen la obligación de hacer, pero es que se puede hacer, no me pregunto. No, porque es un negocio. No, Loto. No, 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 después. Moza y el Shabbat. Sí. Pero ¿para qué lo vas a hacer? Estábamos a leer una especie aromática, puedes, en Vaya, como todo el año, puedes agarrar un Besamim y decir, bueno, el Besamim. El tema es y colocarlo dentro del Abdalá, que no sea Fseq, que no sea interrupción. Entonces, en general, cuando hacemos el Abdalá, entonces, la braja del Besamim no es Fseq, porque es parte del equipo de las brajot del Abdalá. Pero cuando termina Tisha B'Av, el domingo, entonces, como ya terminó Shabbat hace 24 horas, entonces, ya la Neshama y Teraj ya se olvidó. Entonces, no tiene sentido. En el Hadalá de Moisés, de Moisés Shabbat, se hace la braja de fuego? Solamente. Solamente. No se hace... Nada, 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 se puede, se puede tomar. Pero tiene que decir, antes de ir a B'Av, quien es, Magdil Ben Kodosh, lejos, tiene que... Ah, ¿de qué? Mejor. Declarar que está una declaración... para poder hacerme la J, todo eso, eso lo vamos a ver ahora. Pero no como B'Av, sino como... No, 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 sí. Es como una señora, es que cuando el esposo se va a hacer a B'Av, hasta que vuelve, entonces ya pueden aprovechar y empezar a mover las cosas, lavar los platos, estas cosas. Entonces, usted se llama Magdil Ben Kodosh, lejos, pero sin B'Av. Entonces, este año sí tenemos... Tishad de Ad, que cae el domingo. Entonces, tenemos que ver algunas alajot, que tienen que ver con ese tema. Entonces, generalmente nosotros, cuando cae Tishad de Ad en un día de semana normal, entonces, en la víspera, hacemos Segudat Amafseket, la Segudat de Interrupción, y en esa Segudat, generalmente, comemos lo mínimo, no se comen dos comidas cocinadas, ¿cómo van? se pueden comer otras cosas, verduras, frutas, todo lo que es crudo, no hay ningún problema, a fin de productos lácteos, a la comida cocinada propiamente dicha, entonces solamente una y no dos, ¿cómo van? no se puede comer carne, ni hablar, ni carne de vacuna, ni carne de ave, de Shumdabar, pescado teóricamente está permitido, pero también se dice que es, mejor lo hacen un poco de cabot, entonces, hay que hacer, hay costumbres, hay quienes, por ejemplo, comen arroz con lentejas, porque las lentejas son redondas, y dicen que es como símbolo de Abelut, ¿sí? como el círculo que vuelve a la vida, hay quienes comen huevo, ¿sí? huevo duro, ¡tah! Kitzur, Abal, este año, esa lajá no la tenemos que cumplir, Baruj Hashem, ¿por qué? porque la Sudá Tamaf Seket, cae en Shabbat, entonces tenemos la Sudá Shlishit, y por eso, el que quiera ser la Sudá Shlishit, como dice la Gemara, y como dice el Shuhana Ruh, como la ciudad de Shmoa Melech, del rey Salomón, en el momento de su reinado, y que cada uno se imagine, que había en la mesa de Shmoa Melech, en el momento de su reinado, ¿no? entonces lo mismo, tú puedes poner, en la Sudá Tamaf Seket, de Shabbat, en la Sudá Shlishit, que es la Sudá, básicamente, antes del ayuno, a pesar de que, lógicamente, se considera la Sudá Tamaf Seket, porque es la última, la Sudá de interrupción, antes del ayuno, Abal es una Sudá, que no tiene, signos de luto, de ningún tipo, por ese motivo, también está permitido, sentarse, normal, silla normal, ¿sí? Comer a filo, en grupo, con la familia, cantar, los cantos de Shabbat, hacer Birkat Amazon, con Zimún, con tres hombres, y Kitsur, exactamente, como, hacemos cada Shabbat, no tenemos que, preocuparnos, de, abstenernos, o de hacer, algo menos, de lo que hacemos, en cualquier Shabbat del año, estamos en Shabbat, y no, se llevan a cabo, ningún tipo de, prácticas, que son, de Avelut, contundente, ¿decede? Muy bien, Shabbat, y por eso, si una persona quiere decir, no, pero Bejolofen, me siento, ¿cómo voy a poner todas las comidas, que me gustan comer, y que pongo siempre en su Dash Nishit, no, vamos a quitar algo, aunque sea, no, no, no quites nada, no, porque en el momento que tú quites algo, entonces, rega, ¿por qué siempre pones esto en la comida, y ahora no lo pusiste? eso ya es también una, una señal de luto, de alguna manera, ya fe, o una persona que acostumbra, siempre a traer invitados, en su Dash Nishit, y de repente, este Shabbat dice, no, este Shabbat no voy a traer, ¿qué pasó el amo? ¿por qué siempre tienes invitados, en su Dash Nishit, y esta vez no? o una persona que siempre acostumbra a cantar, Zemirot, de Shabbat, en su Dash Nishit, y de repente, esta vez decidió que no canta, vea, ¿por qué no cantas? Makará, entonces, todo eso, es una pauta de que aquí estás haciendo algo, que tiene que ver con la Avelut, y por eso, eso no se debe, de lo que se, ¿qué? como van, si tú, no acostumbras a hacer ciertas cosas, entonces, no las tienes que hacer, Dafka, porque es este Shabbat, ¿qué? y además, si tú no acostumbras a invitar a, a diez amigos a tu casa, en su Dash Nishit, entonces, no lo tienes que hacer Dafka, en, en esta ciudad, ¿qué? ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo van? si no vas a invitar, nadie se va a dar cuenta, de que hiciste algo, fuera de lo común, porque nunca lo haces, ¿qué? muy bien, Asha, pero, a pesar, de que la ciudad, Tamafseket, es, normal, como todos los Shabbatot, en la ciudad, Shishit, pero, llega un momento, en el cual, ahí tenemos que interrumpir, la ciudad, generalmente, la ciudad, Shishit, se alarga, ¿hasta cuándo se alarga? se alarga, hasta lo que uno quiera, generalmente, uno lo alarga, hasta Arvit, entonces, diez minutos antes de Arvit, uno deja de comer, dice, Birkat Abazón, y se va a hacer Arvit, pero, generalmente, cuando llegamos a esos, minutos, o a ese horario, ya, ya es de noche, ya salieron las estrellas, ya terminó, de alguna manera, Shabbat, prácticamente, ¿sí? Entonces, Badai, esa la ha, sí, no se puede aplicar, en este caso, ¿por qué? Porque, en el momento, que es Shkiyata Hamade, que es el ocaso, y bajó el sol, ya entramos, en un horario dudoso, que Ulay, ya comenzó la yura, ¿no? Ese es el horario, que se llama, Ben Ashmashot, entre los soles, entonces, por eso, no sé exactamente, a qué hora es la Shkiyata, que es siete y media, o algo así, más o menos, siete y, treinta y dos, treinta y dos, ¿Cómo se llama, perdón, me repite, el horario? Ben Ashmashot, Ben Ashmashot, ¿qué? No, 7 y 36. ¿Qué te dañe que se ve? Soles. Yafe. Soles. Yafe. ¿Semeshot, ¿cómo habla en español? Soles? Soles. ¿Semes? ¿Semes? ¿Semeshot? En español, Soles. 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 Bekitzur. Entonces, en el momento, Kamuban, no hay que terminar de comer al segundo, pero unos minutitos antes de que llegue a ese horario, en el día siete y media, siete y veinticinco, en su casa, entonces, la persona tiene que calcular, Kamuban, empezar a comer su Dashishit, en un horario, en un horario que le dé tiempo para comer bien, tranquilo, que pueda comer bien, que pueda cantar, que pueda decir, que pueda hacer lo que quiera, pero cuando llega el horario de la Shkiyá, ya tenemos que haber terminado de comer todo lo que quisimos comer. ¿Por qué? Porque desde ese horario, básicamente ya empieza oficialmente el Isur, la prohibición de comer y de tomar por el ayuno. ¿Ok? Y a pesar de que Shabbat todavía no terminó, porque Shabbat termina recién cuando salen las estrellas, ¿Ok? Y por eso todavía no aplicamos las leyes de Avelut, de Luto, pero la prohibición de comer y de tomar, sí ya es, relevante en ese momento. ¿Por qué? Porque el tema de no comer y de no tomar, no es una ley de Avelut. En Tishabat tenemos dos tipos de Alajot, Alajot de ayuno y Alajot de luto. Son dos Alajot diferentes. Hay días en el año donde hay luto y hay ayuno, y hay días en el año que hay ayuno y no hay luto. En Tishabat se juntaron, ayuno y luto. Entonces, lo que no se puede hacer en Shabbat, que es luto. Luto no se puede hacer, pero no comer y no tomar no es ley de luto, es ley de ayuno. Entonces, como ya en la Shkiah, básicamente comienza el horario donde generalmente tenemos que empezar a cuidarnos, porque como tenemos la duda si es del día anterior o desde el día posterior, entonces tenemos que empezar a cuidar el tema del ayuno. Así como en Shabbat, cuando es Shabbat, cuando llega el momento de la Shkiah, entonces, ya Joliot que todavía no entro a Shabbat, pero ya Joliot, y por eso ya tienes que dejar de hacerme la Jot, y no puedes hacer nada, y tienes que abstenerte. Entonces, así también, que el hecho de que tú terminaste ahora de comer y no sigues comiendo, eso no es un, digamos, una falta de Kavot al Shabbat. No es falta de Kavot. Y por eso, que a pesar de que las leyes de luto de alguna manera continúan, las leyes del ayuno ya empiezan en ese momento. Desde la Shkiah también tenemos que empezar a cuidarnos, en la Shalajot de no lavarse, una persona que quiere, antes de que empiece el ayuno, comió, quiere enjuagarse, quiere enjuagarse de no tener restos de comida, de tener un buen aroma en su boca, que lo haga, que agarre, no sé, talla dentro, yo qué sé, los líquidos, eso, Listerine, pero hasta la Shkiah, hasta la Shkiah, sí, entonces, antes de las 7 y media, 7 y 35, que la persona haga todo eso, o se quiere lavar la cara, no le llama, quiere lavarse las manos, lo llama de alguna manera, o quiere ponerse desodorante, alguna cosa que quiera hacer, entonces, que lo haga, pero, antes de la Shkiah. ¿Qué? Y otra vez, a pesar de que, teóricamente, esto es una ley de luto, ¿sí? El holofen, no es algo que se reconoce, ¿sí? No es como, si yo, si yo cuando llega la Shkiah, me siento en el piso, entonces, estoy sentándome en el piso, en Shabbat, y estoy haciendo un acto de luto en Shabbat, si yo me agarro los zapatos, y me los cambio, señor Méndez, ¿sí? Cuando llega la Shkiah, y me saco los zapatos de piel, entonces, estoy haciendo un acto, eh, de Abelud, cuando todavía no termino Shabbat. Mientras que, lavarse, es algo público, ¿sí? Uno se lava, va al baño, se lava, nadie dice, eso es algo privado, ¿sí? O ponerse desodorante, esas cosas son privadas, entonces, por eso, eso sí, hay que cuidarlo, ya desde el momento de la Shkiah, desde el momento que, ¿qué? ¿Entendido? ¿Me pueden correr los riesgos de la persona hacer algo que está haciendo un trabajo, para después de Shabbat? ¿Lamo? ¿Qué riesgo? ¿Esta cosa es entre el 13? ¿Ah? ¿Esta cosa es entre el 13? ¿Esta cosa es entre el 13? No, no. No, la Shkiah es entre el 13. Yo me imagino que las tres estrellas salen, no sé, como 20, 25 minutos después, algo así. Vivo, 8 y 10, semana pasada, ¿sí? Pero nosotros agregamos un poquito más, realmente, la salida de Shabbat. ¿Oltima once? ¿Oltima once? ¿Otima once? ¿Qué? ¿Otima once? Sí, las estrellas. ¿Sí? ¿Otima once? ¿Tó? Por ese motivo, cuando llega la Shkiah, todavía no nos quitamos los zapatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso otra vez es una señal de Avelut en público, y eso no se puede hacer en Shabbat. La persona va a hacer estas cosas con la cabana, como un preparo para deshabear, no para el Shabbat. ¿No es un problema? Entonces, code and call, que Ulay, tienes razón, es preparación, pero, afilo que no estemos hablando de la preparación de Shabbat, en el momento que tú haces eso en Shabbat, estás haciendo en Shabbat un acto que en Shabbat no se debe hacer, que es un acto público de Avelut. ¿Entiendes? Afilo que no digas que es preparación, afilo que digas que no es preparación, es preparación, mejor. Aval, ese es otro motivo más, Ulay, problemático, que ya te estás preparando antes de Shabbat, para lo que vas a hacer después de Shabbat. ¿Qué? Entonces, los zapatos, solamente cuando termino Shabbat, ¿sí? Ocho y diez. Después, la ropa, lo mismo. Si yo cuando llego a la Shkiyá, me saco la camisa blanca, me saco la ropa de Shabbat, entonces, otra vez, estoy haciendo un acto público de Avelut en Shabbat. ¿Qué? ¿Cómo estás vestido de hola en Shabbat? Más de... Entonces, por eso, la ropa de Shabbat no se cambia, hasta que terminó Shabbat. ¿Qué? Esas básicamente, son las dos cosas que tenemos que cuidarnos, de no hacer, hasta que terminó Shabbat Mamash. El calzado y la vestimenta. ¿Sí? Pero, todo lo demás, comer, tomar, lavarse, untarse, enjuagarse, todo eso, hay que hacerlo hasta la Shkiyá. ¿Qué? O sea, de acuerdo a esto, les hago una pregunta a ustedes. Yo terminé de comer la ciudad Shlishit. Entonces, Virkata Mazón, también tengo que hacer antes de la Shkiyá, o eso lo puedo hacer después de la Shkiyá? ¿Ah? 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 yo puedo hacer el problema. ¿Major? Virkata Mazón, no hay ningún problema. ¿Qué? ¿No se pasó Virkata Mazón? ¿Se puede hacer Virkata Mazón? ¿Qué es? No hay ningún problema, no estoy comiendo, estoy haciendo Virkata Mazón. Entonces, no es necesario terminar el Virkata Mazón en la Shkiyá. Lo que hay que terminar en la Shkiyá es comer. Hasta esa hora se puede comer, pero Virkata Mazón, ¿quieres hacer después? ¿Sí? Afin lo de decir, Dibrei Torah, ni idea, ya, ¿Joliot que Ulay aquí, Dibrei Torah, habría que ya empezar a decir, Ulay, Dibrei Torah, que tienen que ver con, 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 con Shabbat, ¿Ves? Abal Beholofen, en lo que se refiere al Virkata Mazón, Badai, que se puede decir después, con Retze, como más Retze, porque, corresponde a Shabbat, y a Fe. ¿Al filo a la persona, tiene la costumbre, de hacerlo con, con una cosa divina? No, hacerlo, porque no, no vas a hacer Abdallah, hacerlo. No, para, para, para Virkata Mazón. Por eso digo, generalmente, con el post, que se hace en Virkata Mazón, se lo guardan para el Abdallah, pero ese no, no te es Abdallah, en el que en digas, bueno, la guardo para el otro día, a Balonir Ale, no creo, no creo. Eh, ¿Qué? El Amaha, aquí hay que poner un punto, hay que poner atención, que, cuando terminó Shabbat, y me quiero poner la ropa de Hol, y los zapatos, ¿Qué tengo que decir? ¿Qué palabras tengo que decir? Y a Fe. ¿Por qué? Porque, la jonde que el horario llegó, pero, nosotros sabemos, de que, cada Shabbat, a pesar de que el horario llegó, no es suficiente, si yo quiero hacer melajá, si yo quiero hacer, ya empezar a hacer cosas, que tienen que ver con Hol, primero, tengo que decir, las palabras, Baruch, Amabdil, Benkodesh, Lehol, bendito, que diferencia, entre los profanos, y los antropodos. ¿Ah? Baruch Hashem. No. 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 Baruch, Amabdil, en Kodesh Lehol. ¿Sí? Y eso, Kamuban, es para el hombre, y la mujer. ¿Sí? Hay que decirle a las esposas, hay que decirle a los niños, a los hijos, de que, Besat Hashem, cuando terminó la ciudad de Shabbat, y ahora nos levantamos, para prepararnos, para ir a la sinagoga, en Arvit, ¿Sí? Entonces, tenemos que todos juntos decir, Baruch, Amabdil, Benkodesh Lehol, y en ese momento, ya nos podemos cambiar los zapatos, y cambiarnos la ropa, de día de semana. Ah, y la vela, ¿cuándo se hace? Ahora vamos a ver. Entonces, Abdalá, ya aclaramos, que no se hace Abdalá, porque no se puede tomar el vino. ¿Qué? Lo que sí se acostumbra a decir, es en Filat Arvit, Atajonantanu, eso sí, porque es Abdalá, de la Atfilá, ¿no? Es Abdalá con vino, entonces, eso sí se dice normalmente. ¿Sí? Pero el tema de Amabdil Benkodesh Lehol, es muy importante, especialmente para las mujeres, porque las mujeres, no dicen realmente Arvit, y no dicen Atajonantanu, entonces, si no van a decir Baruch, Amabdil, no van a decir Abdalá, o sea, pero las palabras de Amabdil, las tienen que decir, porque después van a prender la luz, van a hacer eso, van a hacer eso, entonces, entonces, Badai, ¿de qué tiene que hacer? ¿Qué? Dos preguntas, Baruch, Amabdil Benkodesh Lehol, para mujeres y niños, como usted dice, sirve para todos los Shabbatotos del año, ¿quién? Siempre, ¿verdad? cuando terminó Shabbat, la señora quiere elevar los platos, quiere decir, tiene que decir, Baruch, Baruch, Amabdil Benkodesh Lehol. Ok, otra cosa, ¿la persona puede comer después de hablar de esto? No, eso sirve para melajá, no sirve para comer, para comer hace falta Abdalá Mamásh, ¿eh? ¿segundo alguien puede comer? Nahá, ¿qué? Ahora les hago una pregunta capciosa, ¿saben que es una pregunta capciosa? Sí, la señora dijo, Baruch, Amabdil Benkodesh Lehol, y entró Tishabat, y ella ahora quiere lavar los platos de Shabbat, ¿puede lavar los platos de Shabbat o no? No, no, ¿por qué no? ¿por qué no? Pregunto, ¿dijo, ¿dijo? Sí, ¿no sé? ¿dijo? ¿pero en Tishabat no se puede mojar las manos con agua? Sí. Ajá, No, pero, creo que si, si ella espera hasta un medio día del otro día, ¿eh? Podría lavar, sí, si ella espera hasta un medio día del otro día, porque no tengo una cuestión, si ella quise a comenzar a preparar comida, ¿no? Al medio día del otro día, ¿no? Podría, ¿sabe, preparar la comida, dicen que se puede desde el Jatzote en adelante, Pero los Kelim están ahí Está ahí todos los Kelim con el Chunta Ahí todo con el Z Asmate Mombrim No se puede Shabbat preparar para otro día No Shabbat, ya terminó Shabbat Ya terminó Z Fueron a la sinagoga Hicieron Arví, Tejá, volvieron a la casa Y ahora están ahí todos los Kelim Y viene su esposa y le dice Lávame los Kelim ¿Se puede o no? Pero ella no tiene grado de eso No hay provisión Que es una melajá prohibida Antishabeable, abar, rabal ¿Platos más? Sefardí sí, hace que sí Ah Sefardí tiene prohibido siempre Porque los lava la esposa Pero los Ashkenazim hacemos lo que dicen las esposas No, yo digo que sí Los Sefardí las señoras dicen lo que dice el esposo Hacen lo que dice el esposo Y los Ashkenazim Hacen lo que dice la esposa ¿Sí? Claro, no lo sé No, yo decía que no Mi opinión es que creo que no hay problema ¿Por qué? Porque Melajá no es melajá No, no No es melajá No, no Es ir a trabajar Es el ser, ordenar el ser ¿Sí? ¿No? Lavar las manos ¿Qué lavar? Lavar las manos Tampoco no es problema Porque no es un lavado de regocijo Sí, no No ¿Dónde es más? A ver Que si la señora Hay señores especiales Sí, que no pueden ver los platos ahí Entonces se pone nervioso Entonces, bueno ¿Para qué? ¿Para qué esté nervioso? ¿Entonces hablar? Queda mucho Las ollas Las ollas Pero están muy caros ahora No se puede Hay que ahorrar Está más caro que el jabón ¿Eh? Está más caro que el jabón El agua ¿Qué? ¿Qué? No, yo creo No, no, no No había aquí algo escrito Respecto a eso Pero Yo creo que Si la persona puede Aguantársela Sin eso Hasta el otro día Entonces que se la aguante Pero si Le molesta A Bemet Y está muy sucio Todo Y quiere que quede Un poquito más Ordenado ¿Sí? Bueno Si ya vean No es un día Que hay que empezar A limpiar Y lavar Toda la casa Pero esto es algo diferente Porque está sucio Y grasoso Y la cocina Y queda Entonces muchas veces No hay lugar ¿Ves? Entonces Hace jolot Que sí Puedes llegar A permitirse Todo Hablamos de la De la braja Del ner Boreh Moreh Aesh Entonces a pesar De que no hacemos Abdalá Porque no podemos Tomar el vino Pero si se dice La braja De Boreh Moreh Aesh ¿Por qué? Porque según La braja La braja De Boreh No es necesaria Decirla Dentro del Abdalá Yo tome Me pon aquí Con una persona Terminó Shabbat Normal Un día No hay Shabbat Normal No hay Tishabba Y ahora Tienen que ser Abdalá Pero no tiene fuego Yo que sé Está en un lugar Donde no tiene fuego De ningún tipo No De Baya Porque tiene que ser Fuego mamás Sí Entonces Hace Abdalá O no hace Abdalá Tiene vino Pero no tiene fuego Entonces Hace Abdalá O no hace Abdalá Sí Hace Entonces ¿Qué hace con el fuego? Bueno Cuando consiga fuego En dos horas Va a venir alguien Va a venir su hijo Que fuma Entonces le va a traer Le va a traer El encendedor Sí Y va a conseguir fuego Sí Entonces Ahí va a decir Borema Uraesh Entonces por eso La brajada De Borema Uraesh Se introdujo Dentro del orden Del Abdalá Pero No pertenece Digamos De una manera Estricta A el orden Del Abdalá Y lo mismo Con Besamim Una persona puede Estar en Motei Shabbat Y tiene copa de vino Y tiene fuego Pero no tiene No tiene ningún tipo De especie aromática No tiene Y ningún vecino Tiene Entonces ¿Qué hace? ¿Hace Abdalá o no Hace Abdalá? Sí Hace Abdalá Y después de Y cuando consiga Después Besamim Va a ser Besamim Y hace Entonces por eso Hay que decir La brajada De Borema Uraesh Porque No hay ningún problema En decirla No hay problema De tener que tomar O comer algo Y tampoco No hay problema De regocijo Es una Brajada Que corresponde Porque Hay varias explicaciones O porque Adama Rishon Creó el fuego Con las dos piedras O porque Durante todo Shabbat No pudimos hacerme La Ja Y ahora podemos Hacerme la Ja Mejolofen La costumbre Sí señor Mendel Es hacer la brajada De Borema Uraesh En muchos lugares En el Betakneset El Betakneset Entonces ¿Qué? Las mujeres Se quedan A lo mejor Sin el siniestro Entonces las mujeres O vienen El Betakneset O lo hacen Solo en la casa También es una opción Entonces Hay lugares Que acostumbran A hacer Antes de la lectura De Eja Bueno La Baita Puede La casa Se hace después Para tu señora Escuchar Sí Y eso Se hace ¿Para qué? Para juntar El encendido De la De la vela Con el apagado ¿Sí? Porque antes de empezar Eja Se acostumbra A apagar Las luces O parte de las luces Para que quede Un poco más oscuro Otra vez Como símbolo De Avelut Como está escrito Como está escrito En el Pazuk Ben Mahashakim O Shivani Kemeté Olam ¿Sí? En las oscuridades Me asentó Como los muertos Del mundo Y hay quienes dicen Que hay otro motivo Interesante Que es Que como los Gohim Destruyeron El Betamigdash Con fuego Entonces por eso Hay que hacer La brajada Vela del fuego Antes de la lectura De Eja Simbólicamente Diciendo Bueno El fuego Es lo que provocó La destrucción Del Betamigdash ¿Ah? Y ahora tengamos Que el Eja Eja ¿Qué? ¿Qué? Para ¿Qué? Para no recordar La brajada Sobre otro fuego Que lloramos Por la quemada Del Betamigdash Y Las mujeres Como ustedes Dijeron Que no van Al Betakneset Entonces Que hagan Pueden hacer La brajada Solitas No hay ningún problema Que agarren una vela Y que digan Y cumplieron La mitzvá Top Como dijimos La brajada El Betamig No se hace Porque eso Trae Regotijo Y alegría Termina El ayuno Y ahí Tenemos que hacer Abdala Hacemos Abdala Pero Generalmente Nosotros Antes Del Abdala Decimos Unos Tzukim ¿No? ¿No? Inel Yeshuati Eftah Blevchad Kyozi ¿Sí? La Yehudim Aitah Ora Besimcha Toda Cada Comunidad Con sus Tzukim ¿Sí? Una vez Estuve En un Abdala Teymaní Uy Media hora Hasta que Llegaron La brajada Se leyó Toda La Megillah No sé ¿Qué? ¿Eh? Minimumus 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 Los faradins También dicen Mevarek Etzev 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 Le da Mbrakha Todo el mundo Pero Hacelajah 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 Pero bueno Pero bueno En algún momento Se acabó El Hacelajah El Teymaní El Teymaní De To Beseider Entonces Todos esos Tzukim No se dicen Sino únicamente En Motzai Shabbat Mamash ¿Sí? Pero En este caso Cuando termina Tishabab Que tenemos que hacer La Abdala Pospuesta Entonces Ahí no decimos Esos Tzukim Porque son Tzukim De Alegría Sino Directamente Boré Priya Gefen ¿Sí? Además La misma Lajah Cuando es En Motzai Yom Tov Cuando termina Yom Tov También es en Motzai Y tampoco se dicen Esos Tzukim Solo Directo Boré Priya Gefen ¿Sí? Boré Priya Gefen ¿Sí? ¿Sí? Esto No Solo Motzai Shabbat Nada más ¿Qué? Achyab Entonces Decimos la baraja del vino La baraja de Abdala No decimos la baraja de la vela Porque ya la dijimos En Motzai Shabbat No decimos la baraja de Besamín Porque Como ya dijimos Eso solamente corresponde Cuando Nos apartamos De nuestra Neshama Yeterá Y eso solamente fue Motzai Shabbat Muy bien Achyab Cuando hacemos Abdala Lo hacemos con vino Jugo de uva Vino O sea Los Faradim Acostumbran ¿Sí? Que a pesar de que no toman vino Durante los nueve días Entre Rosh Chodesh Y Tisha B'Av En la Abdala Sí toman el vino ¿Por qué? Porque dice el Shuhan Aruch Ese es vino de mitzvah Entonces En Shumbaya Ningún problema Los Ashkenazim Divergen un poco Con esa opinión Y dicen que Nahonde que es mitzvah Pero si es posible Que lo tome Un niño Que todavía No O sea Está más o menos Entre entender Y no entender Que es el Betamigdash Entonces Que él lo tome ¿Cómo van? Si no hay quien lo tome Lo puede tomar también un mayor ¿Ah? No, no, no Si no hay quien lo tome Lo toma un mayor Porque si no es Brajale Batalá O sea Tiene que tomar Tomar la Abdala Mojar los labios No sirve Hay que tomar el Shihur Para que se cumpla La mitzvah de Abdala La pregunta es ¿Qué pasa Cuando terminó Tisha B'Av? Generalmente Cuando termina Tisha B'Av Todavía acostumbramos A no tomar vino ¿Hasta cuándo? Hasta el día siguiente Los Faradim Generalmente acostumbran Todo el día siguiente Yut Ashkenazim ¿Hasta cuándo? Hasta el día siguiente Hasta el día siguiente Ya fe Ashab En este caso ¿Sí? A pesar de que Generalmente nos cuidamos De no tomar vino Hasta el día siguiente Hasta el día siguiente Del Yut Del 10 de Ab En este caso Se puede tomar El vino del Abdala Porque Behemet Ya terminó El luto fuerte O sea El luto fuerte Sin ninguna duda Es hasta Tisha B'Av Mejor de que nosotros Seguimos cuidando Ciertas Salajot de luto Hasta el otro día Hasta el Yut Pero Ya es 10 Ya es 10 ¿Qué día es? Ya es 11 Ya no hay problema Toda la costumbre De continuar con el luto Es máximo Hasta el 10 Cuando ya estás en el 11 Ya no hay problema La pregunta es Terminé el Abdala Terminé el Abdala Si mantiene Hasta la mañana La costumbre es De que como Todo ese día Fue de luto Hasta el Junk Ya estás en el 11 No estás en el 10 ¿Por qué se continúa El luto El 10? Por lo que estudiamos En la Gemara Porque la mayoría Del Beta Mikdash Cuando se quemó Realmente El 10 El 9 empezó Pero la mayoría Del Beta Mikdash Se quemó El 10 Entonces Por eso El 11 ya No hay ley Del luto Claro Pero aquí Como el ayuno Se pospone Al domingo Y el domingo Es Yut Entonces No queda bien De que tú Acabas de terminar De ayunar Por el Beta Mikdash Y ahora te pones A hacer un Lejaim Con tu amigo Entonces por eso Ni comer carne Ni tomar vino Entonces por eso Con paciencia Nos esperamos Sablanut Hasta Al otro día El 11 En la mañana Ya en la mañana En Shumbaya Sí, el lunes En la mañana El que quiere Desayunar Con un Con un bife Y una copa de vina En Bahía Sí, ya dije Guau, guau El pescado me sale Ya me salen Por acá Las aletas Y por acá Las escamas Ya Ya aprendí a nadar Como pescado Sí, le pregunto a mi mamá ¿Cómo es el pescado? Bueno Uno cocinado Uno en bolita Uno frito Uno caja Por lo menos Por lo menos Les damos Cabota A los pescados Una semana al año Sí Siempre se sienten Así Abandonados Una semana al año Reciben su lugar En la mesa ¿Eh? Cuidado ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? A mí me gusta Está bien ¿Usted tiene frío? No 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 Todo El domingo a la noche Terminó el ayuno Entonces dijimos Que el hombre Tiene que terminar Arvit Abdalá Kirush Lebaná Birkat Lebaná Y la señora Ya está esperando Ahí en la casa Y ya tiene Ya quiere comer Entonces ¿Qué hace? ¿Se espera o no se espera? ¿Qué hace? Quiere comer Se puede comer Ya es el horario O sea La señora No se haría todos los días Entonces ¿Por qué no? Porque tiene que esperar Nosotros a ser No evitarlo Y si quiere hacer Abdalazola ¿Qué hace? Que lo haga ¿Ah? Que lo haga ¿De acuerdo? Que habla Abdalazola ¿Por qué no? Bueno, sí ¿Ah? ¿Se ha ido de la joven? Sí, claro No sé Si la mujer Si la mujer No tiene fuerza Y no tiene paciencia De esperarse Porque el joven Son Entre Arvit Y Kirush Lebaná Pueden ser Unos 20 minutos Un poco más Entonces Ya, ya Quiere tomar un cafecito Quiere tomar un té Año de Amá Comer una galletita Entonces Pero no puede comer Sin Abdalá Tiene que ser Abdalá ¿Sí? En esta laja Nos mantenemos Como en cualquier Shabbat En cualquier Shabbat Si terminó Shabbat Y alguien quiere comer El Chabot Que coma Pero antes Tiene que ser Abdalá Entonces aquí La misma laja Lo mejor de que Estuviste todo un día Sin comer Y ya no es Sábado en la noche No es Mozeh Shabbat Sino que es Mozeh Yom Bishon Abal La laja quedó pendiente Para poder comer Tienes que hacer Abdalá Y por eso Dejadas Si una persona Está Puedo decir que En una En un día de semana Normal No tenía vino Para hacer Abdalá No podía hacer Abdalá No, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede comer o no puede comer? Para el otro día El domingo a la mañana Quiere desayunar Quiere tomar un café Pero no hizo Abdalá ¿No? Robson ¿Puede tomar el café O no puede tomar? ¿Puede? Otra pregunta ¿Se puede hacer Abdalá ¿Eh? Pero no hizo Abdalá No, no, no Pero yo puedo hablar 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 No, Hablar 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 Ay, yo lo tengo que solo con vino Pero no tiene vino Esto que estoy preguntando Si no tiene vino No puedo hacer ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Tiene Coca-Cola? ¿Ya esto quiere decir? No tengo ¿Se puede hacer hasta una cola? ¿Por qué que va a esperar el vino? ¿Cerveza? Cerveza, whisky Tequila ¿Bodka? Whisky No, esto es un aralaha Que hay que saber Que a filo que uno tuvo que posponer Abdalá que puede comer, tiene que primero hacer el abdala, lo que tuvo que esperarse medio día más o un día más no se puede comer antes del abdala si porque que ha abierto el chabado melajá si puede ser si dijo mavdil vinkodesh lejol inmediatamente puede ser melajá, pero comer hay una que será una tacana de no comer antes del abdala entonces si la señora dice no, tu vuelves muy tarde que tu vuelves, yo ya me comí medio paquete de galletas entonces, díganle come lo que tu quieras, pero primero tienes que hacer abdala o me esperas con paciencia unos minutos y hagamos juntos la segunda ¿me salve? esta alajá está basada en una alajá general todo el año ¿es correcto que una mujer haga sola abdala o es preferible que lo haga el esposo para ella? el esposo para ella es el problema los que manda a ella seguro va a ser ella usted puede ser así no, entonces el alajá es de que la obligatoriedad de la abdala de la mujer según los posquín no tiene la misma categoría que la obligatoriedad del hombre por eso es preferible que el hombre haga abdala para la mujer el alajá es una jumbra y por eso por eso en general eso es lo correcto pero en este caso como hay una necesidad de Dios y que ella quiere comer entonces se puede uno apoyar en la alajá de que si ella hace solo su abdala gambe se ve conoce una historia conoce a las personas incluso pero que no sabía de la historia Baruch Hashem hoy no es así para la mente es una persona granel en Torah pero que cuando empezaron la vida juntos era una persona no letrada y tampoco podía leer la esposa leía 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 ¿qué? así se dice la gemana si se dice la gemana algo así eso es una cosa Hay casos así, que la señora tiene que hacer kidush y abdala, porque el esposo no sabe de nada. ¿Qué? Baruches. ¿Qué pasa si hay una persona que tiene permitido comer en Tishaveh? El Mashal, un enfermo, tiene que hacer abdala o no? Sí, tiene que hacer abdala. ¿Por qué no puede comer sin abdala? Sí, pero en Tishaveh no se hace abdala. No, pero él tiene que ir solo para comer. ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Estos yodín siempre encuentran las soluciones. Por eso mueven el dedo acá. Entonces, una persona que tiene permitido comer en Tishaveh. Una persona enferma, una persona anciana, yo qué sé, una mujer embarazada que el doctor le exige que coma, que pasa muy mal el ayuno. O una mujer que da la amamantada y también necesita la fuerza a tomar, porque el bebé no toma otra cosa que sea leche materna, y no toma de mamadera. Entonces, en todos esos casos que hay necesidad de que la persona coma, tienes permitido comer, pero en el momento que tienes permitido comer, entonces automáticamente regresa la obligación de hacer abdala. Entonces, si una persona conoce a algún enfermo o alguna persona que necesita comer en Tishaveh, hay que aclararles a la ha. Porque a veces la persona se olvida y dice, bueno, yo puedo comer, entonces se pone a comer. Porque no ve que nadie hace abdala, nadie hace abdala. Entonces, bueno, yo tampoco tengo que hacer abdala. Entonces, no. La verdad es que tienen que hacer primero abdala y luego comer normalmente. Entonces, ¿qué? Pero, hay quienes dicen que mejor no hacer la abdala con vino. Porque el bebé jorof en tomar vino mamash en Tishaveh es muy opuesto, muy contrario. Si el vino es un líquido que alegra y estamos en un día totalmente de luto. Entonces, por eso hay quienes dicen que lo haga con lo que se llama jamar medina. Más de jamar medina, con algún líquido importante del lugar, cerveza, licor o alguna cosa que pueda tomar. Así dicen los poskim. ¿Qué? No, él tiene que comer en el ayuno. No puede ayunar. Ah, sí. Entonces, antes de... Antes de... Antes de... Entonces, que haga abdala. ¿Qué? Un enfermo. ¿Qué? ¿Qué? Aquí trae la opinión del... La idea de que el bebé jorof en tiene que ser un líquido que un poco emborracha. Lo tu mered que es... ¿Qué es jadig? ¿Shakol? 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 ¿Cerveza? ¿Shakol? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, el motivo por el cual no le vamos a permitir a esas personas que hagan abdala con vino? ¿No? Es porque otra vez... ¿Sí? Aquí hay un insur... No solamente de no comer, sino que hay un insur especial de carne y vino. Ahora, durante todos estos días, nosotros nos abstenemos de la carne y del vino. ¿Por qué Dafka de la carne y del vino? Porque son alimentos de alegría. Entonces, ¿quién? ¿Y Shabbat mismo te vas a poner a tomar vino? Es mitzvah. ¿Sabes? Es mitzvah, pero hay una forma de cumplir la mitzvah también diferente. Con jamar medina. Con un líquido importante que no es Dafka vino. ¿No? Entonces, por eso, a pesar de que el enfermo está eximido de cumplir el ayuno por su situación de salud, pero no tiene derecho a no hacer avelut, a no hacer luto. El luto continúa, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con que esté enfermo. O sea, que tampoco come carne. ¿Ah? Badai, pashut, 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 pashut. O sea, no le vamos a decir que coma pan duro, ¿sí? Pero que coma algo normal. Badai, ¿no? Alimentos importantes de ninguna manera. Pero estamos hablando de una persona que tiene que comer para sobrevivir. Mejor. No, para sentirse bien, normal. Badai, 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 badai. También a los niños, lo mismo, ¿sí? A los niños que les damos de comer, no le vamos a dar un pedazo de carne. ¿Qué ha permitido? Le vamos a dar un sándwich con queso, con alguna cosa. Pero no, verdura. Pero no, pero no, carne. ¿Qué? 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 Ya hay una sheda interesante. Hay una persona que está enferma y tiene que hacer abdala. Y nosotros estamos ahí presentes, cuando él hace abdala. Él hace abdala porque necesita. Yo que estoy ahí presente, ¿puedo salir de Jehová con su abdala o no? No. Buena pregunta, ¿no? No, no puede. Sí. ¿Por qué no? Porque tienes que aguardar el término de ayuno. Este está... Tú no tienes... Cuando uno hace abdala, tú tienes que tomar vino. Él, la abdala. Él toma el abdala, ¿tú sales de Jehová o no? No tienes que tomar. No tienes que tomar. Si puede salir. Si puede salir. Más elito también te dice a Kabaná. Sí. ¿Kabaná? Sí, sí. Pone Kabaná. Pone Kabaná. Pone Kabaná. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Así dice el Rabo Badia y el Shemirah Shabbat Kilijatá. Que cuando una persona enferma hace abdala en tishabehav, las personas que no están enfermas pueden escuchar el abdala y salen y de Jehová. Tiene todo el tema. ¿Qué libro hay este que está hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo los temas que tenga acá? Pero si esa es la necesidad para que pueda comer. ¿No? ¿Y a fe? Entonces, cuando termine el ayuno al otro día, usted... Puede comer sí. Después de Kedush Lebaná, no tiene que hacer abdala, sino directamente se va a comer. Ya salió ahora. Ya salió de la reforma. Ya salió de la reforma. ¿Entienden el patente? Sí. ¿Buen patente? Sí. Te busques un enfermito por ahí. No, que todos mis seres estén sanos, que nadie se enfermo. Hasbeja Lila. Él se convierte en niño. ¿Eh? Él se convierte en niño después. Para que vean... Oh, otra pregunta. Los niños que pueden comer en Tishabat tienen que hacer abdala o no? Lama. Si tú tienes un niño de siete años, ¿no lo llamas a que venga a escuchar abdala? entonces entonces antes de comer tiene que ser afdala por jino no por obligación por jino natan te vuelvas amigos si no sabes la respuesta porque ellos tienen mitzvah de jino de cumplir la mitzvah de abdala si así dicen varios y por eso hay majloket hay quienes dicen que no que no tienen que ser abdala pero eso es otro motivo porque pijlal bonagit que terminó shabbat yo tengo un niño de 17 años mami papi quiero helado quiero helado entonces que le dices no esperate hasta el abdala no quiero helado quiero helado entonces qué haces que se espera hasta el abdala o le puedes dar el helado antes lama porque no tiene dijiste hace cinco minutos que no tiene obligación de abdala es que dicen si el que el pide un chocolate después de que terminó shabbat y no hizo todavía abdala y ya entiende que hay que ser abdala le doy o no se puede leer y hablar que ya sabes lo que es un niño cuando quiere chocolate no te deja tranquilo hasta que le des el chocolate después no tiene paciencia no que esperas si se levantó a la mañana tu tu hijo tiene diez años y quiere comer complex con leche a la mañana pero que después hay que hacer que dos antes de comer no después de comer si no sé si no sé si no sé si no sé que era que si vos se quiere como el complex con leche antes de que dos puede no después voy a hacer que dos más allá yo sé que no parecen creo que ya tengo la edad de barbista 12 y media un poco más tarde si usted me lo pide lo hacemos dos y media 12 y media en punto allá allá enfrente top a ver yoshua avísale a rabdani que el show route con rabna empieza a dos y media top escuchen hay una alejada muy importante caja y tu niño acaba de comer carne tiene 10 años tiene 7 años y con chocolate si tú acostumbras a esperar seis horas y hecho a las dos horas te pide chocolate le puedes dar chocolate o no en mi casa no chocolate parve en verdad señor Mender que le pasa chocolate de leche el tiene que esperar seis horas como tú la mapa jenú hindú jenú 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 ok entonces que me vean cuatro horas me voy a aguantar chocolate chocolate faltan cuatro horas todavía se la educación me voy a volver loco después de eso no le voy a poder educar más porque ya me voy al manicomio yo ya tengo que ser educado entonces les quiero explicar algo muy importante ahora de todas estas alajot que acabamos de decir no comen antes de que no comer antes de la esperarse para comer leche son prohibiciones alimenticias pero no son prohibiciones en el alimento sino son son prohibiciones de tiempos de tome no se puede comer en tiempo antes de que los no se puede comer en tiempo antes de hablar hay que esperarse tiempo para comer leche no hay una prohibición de comer el alimento que yo quiero con si no es como comer algo tarde entiende la diferencia si el niño me dice papi yo quiero este chocolate que tiene grasa de cerdo si entonces yo tengo que apartar decirle no se lo sea sur porque porque hay un sur en la esencia del alimento pero cuando estamos hablando de tiempo o sea de que ahora el niño se tiene que esperar hasta que asqueros entonces hay posquín que dicen de lo azul haré no hay un sur de comer eso el tiempo es de esperarse el tiempo el niño entonces yo tengo que educar al niño también a que se espere esas horas que tú tienes que esperar para llegar al kiddush y por eso eso mismo sucede con la abdala y con el kiddush y con esperar carne con leche hay posquín que dicen que no no de la honda que no está prohibido comer ese alimento pero cuando sea bar mitza no va a tener que esperarse hasta comer después del kiddush también y cuando llegue el abdala no va a tener que esperarse a comer después del abdala también y cuando quiera comer leche no se va a tener que esperar hasta que termine de comer leche también entonces por eso este tema está un poco en discusión aval hay posquín que dicen que como el niño puede comer entonces que haga de la que la ama porque tienen obligación de hacer abdala a mi din chinuj Nahon toda esa lajot que yo educo a mi hijo que haga mitzvot no es porque él tiene la obligación de hacer la mitzvah sino que yo tengo la obligación de educarlo a que haga esas mitzvot y a fe entonces en este caso yo tengo obligación a educarlo que haga abdala entonces por eso hay posquín que dicen que haga abdala le voy a hacer que haga abdala de acuerdo a su posibilidad de acuerdo al líquido que él puede tomar yo que sé si no no yo que sé con cervezas con jugo de naranja con alguna cosa pero que sepan que hay posquín que dicen que no que no que yeladim que tanim además de tanim que son niños hasta qué edad son niños pequeños no tienen que hacer abdala ¿por qué? porque niños que tanim pueden comerse frente antes de la abdala así que si es un niño que ya está más cerca de la bar mitzvah 12 años 11 años entonces él ya entiende ya comprende debe ser entonces Nahon no tiene obligación de hacer el ayuno pero él sí entiende que no se puede comer antes de abdala entonces que haga abdala esa es la abdala el niño mismo le dice al padre papi usted no hace años todavía no Nahon Nahon Mahshad este próximo domingo en la noche cuando termina el ayuno a los ashkiazim se nos juntó mucha ropa de que no lavamos ¿qué te reís? ¿qué? tú tienes que ser eslijot 40 días yo me reo de ti ¿eh? ¿qué canta? ¿la eslijot? cuando yo lave la ropa también voy a cantar entonces se terminó el ayuno ya estamos en el once de abd y ahora ya si hay algunos que no aguantan los pelos ya le pican los pelos de la barba y quieren cortarse el pelo y quieren lavar la ropa entonces entonces la costumbre es que nazi en esos puntos es esperarse hasta el otro día a la mañana cuando tishab de afka es un día normal entonces el domingo a la noche el domingo a la noche cuando termina el ayuno todavía acostumbramos no solamente a no comer carne y a no tomar vino sino tampoco todas las costumbres de los nueve días de no lavar ropa de no cortarse el pelo de no escuchar música entonces se continúa hasta el mediodía del otro día del diez del diez, ¿no? del once de uno o más o este año que el ayuno es el diez y termina y empieza el once entonces entonces teóricamente menos el tema del vino y de la y de la carne se podría inmediatamente cuando termine el ayuno empezar a hacer las otras cosas lavar la ropa etcétera pero qué pero los que nacen ya qué entonces en este tema los ashkenazim a pesar de que en un tishabeab normal se esperan hasta el otro día el mediodía en este caso como tishabeab fue pospuesto al diez entonces ya inmediatamente cuando termine el ayuno se puede empezar a lavar la ropa a cortarse lo único que hay que cuidar hasta el otro día en la mañana es el tema de la carne y del vino en eso básicamente ashkenazim y sfaradim básicamente están iguales nos esperamos hasta el lunes en la mañana para la carne y del vino pero el domingo en la noche después del abdalá y de comer ahí ya podemos hacer todo lo demás lavar la ropa cortarnos el pelo si afilu afilu como van lavarse bañarse afilu afilu decir si uno come un fruto nuevo o alguna cosa gamza beseda ok ¿Vale? ¿Vale? en Tisha B'Av a hacer Trilá más tranquilo, con llanto, como con Avelut, y por eso se acostumbra a dejar un poco de las luces apagadas, y solamente se prenden las luces mínimas necesarias para poder leer la Megillá, Megillá Tejá, Kinot, Ken, eso es para demostrar que sin el Beta Megillá, que nos falta luz en el mundo, falta la luz esencial, para cumplir con lo que dice el Pazuk en la Megillá, en el tercer capítulo, Bama Hashakim o Shivan, en la oscuridad, nos asentaste, Tomeret, el Galut, es la oscuridad, Geulá, es la luz. Antes de Arvid se acostumbra a agarrar el Parochet, la cortina del Arona Kodesh, y o quitarla totalmente, o moverla a un costado para que quede sin el Parochet, y eso también es para demostrar un símbolo de Avelut, que se rompió la belleza del Aarón, de la Torah, hay un Pazuk, en esa que dice, Asa Hashem, Asher Zamam, Hashem hizo lo que planificó, Bitzah Imbrató, o sea que rasgó su vestimenta. El hecho de que quitamos el Parochet es como que hilo que estamos rasgando, rompiendo la vestimenta de Amisrael. Y sobre este Pazuk dijeron Jajamim, en el Talmud, que a Kadosh Beruhu le dice a los ángeles que el Kibiajol está rasgando sus propias vestimentas, en señal de luto por el Jurbán Betamikdash. Desde aquí vemos que el dolor de la destrucción del Betamikdash no solamente le provoca dolor a Amisrael, sino también a Kadosh Beruhu, el Kibiajol llora y está triste con Amisrael por la situación del Galut, hasta tal punto que hay quienes dicen que cuando uno hace todas estas leyes y cuando uno hace tefilah y el jule, entonces tiene que pedir la geulah, no solamente de Amisrael, sino la geulah Kibiajol de la Shechina, de Kadosh Beruhu, que también Hashem, porque dicen Jajamim que cuando Amisrael fue al Galut, alguien los acompañó, ¿quién lo acompañó a Amisrael al Galut? Hashem, la Kadosh Beruhu, la Shechina. Entonces cuando nosotros pedimos que a Kadosh Beruhu, que Amisrael salga del Galut, básicamente tenemos que pedir conjuntamente que también la Shechina salga del Galut junto con Amisrael. Y además hay quienes dicen que esa es la principal tefilah, porque el momento que la Shechina se libera y lo Kibiajol se redime, ahí viene la geulah para todo el mundo y para toda la existencia. La costumbre de leer la Megillah de Ejah, en la noche de Tisha B'Av, que fue escrita por el profeta Irmiyahu, Jeremías, muy cerca de la destrucción del Betamikdash. En ella se habla Camubán de todo el dolor y el sufrimiento de lo que sucedió en aquella época, el jurbán del Mikdash, de Yerushalayim, de Amisrael, el Galut. Respecto a la lectura de la Megillah hay diferentes costumbres. Hay algunos Ashkenazim, especialmente los que van de acuerdo a la costumbre del Gaon de Vilna, de leer la Megillah de un pergamino, como Megillah de Ester. Y hasta hasta el punto que hacen Brajá antes de la lectura. Dicen, Asher Kiddishanu ve Mitzotav Betzibanu al Mikra Megillah. Pero hay una diferencia con la lectura de la Megillah de Ester, que cuando leemos la Megillah de Ester decimos Sheheyanu. Camubán, que cuando leemos Megillah Tejá, no vamos a decir Sheheyanu, ¿sí? Nadie quiere llegar a este día, Sheheyanu ve Kimanu, a este día de Tisha Be'af. Pero el momento que se lee la Megillah con pergamino, entonces automáticamente esto es Mitzvah y por eso, camubán, Mitzvah Costumbre, entonces por eso hay Minagim, hay costumbres que leen la Megillah de esa manera. Pero hay Minagim dentro de los Faradim, la mayoría, y dentro de algunos Ashkenazim, de que no dicen Brajá a la lectura de la Megillah porque no hay Mitzvah, no es la única Megillah que es Mitzvah, es la Megillah de Ester en Purim. Todas las demás Megillot son costumbre, ¿sí? Y por ejemplo, los Ashkenazim tienen costumbre de leer. En Shabbat de Cholamuet Pesach, Shid Hashim. En Shabbat de Cholamuet Pesach, Kohelep, en Shabbat Pesach, en Shabbat Pesach. Y en Tisha Be'af, Megillotás. esas son las cinco Megillot que tenemos, tenemos cuatro y tenemos Megillot, la Megillot Esther, la única Megillot que es mamash mitzvah de jajamim, de leer en Purim es Megillot Esther, todas las demás Megillot es costumbre, los Ashkenazim acostumbran a leer esas Megillot y ahí viene la diferencia, si hay pergamino hay algunas costumbres de leerlo con brajah, y afirlo con Shegeyanu, menos Ejah, donde se dice la brajah pero no se dice la brajah de Shegeyanu, pero hay muchos que no, que no acostumbran, leen la Megillot se lee pero no se dice brajah, o sea cada uno que haga de acuerdo a su costumbre, ¿Yonano no es Megillot? ¿Eh? ¿Yonna? No, Yonano no es Megillot, no es Megillot, hay cinco Megillot, Shira Shirim, Rut, Esther, Ejah, Kohelet, Shira Shirim, ¿sí? Shira Shirim ya lo dice, ¿no? Sí, lo dice, lo dice. Hay una costumbre de los Faradim, de anunciar que el año de la destrucción del Betamigdash en el cual nos encontramos, los Ashkenazim no acostumbran a hacer eso, los Faradim, sí, acostumbran, no sé si todos los Faradim, pero en algunas comunidades, y eso es como van, es para aumentar el dolor, la Belut, de, ¡guau! ¿Cuántos años ya pasaron de que se destruyó el Betamigdash? Ok. Y aquí trae como es la costumbre de que se apagan las luces en el Betakneset, dejan una pequeña vela, y el Sheliach Zibur, el Hazdán, dice, hermanos de la casa de Israel, escuchen, que por nuestros pecados nosotros contamos hoy a la destrucción de nuestro Betamigdash, a la quemada de nuestro templo, y a la Al-Galut de la Shechiná, y a la caída de nuestra corona, ¿sí? Hoy, estamos a tantos y tantos años del Hurván. Pobre de nosotros por el Hurván Mitamigdash, pobre de nosotros por la quemada de la Torah, pobre de nosotros por la muerte de los Tzadikim, y pobre de nosotros por el dolor del Mashiach. También hay que ese es el texto que acostumbran a decir. Entonces, ¿Qué pasa con talit y tefilín en Tisha B'Aq? No tiene la mañana. El minag de los Ashkenazim es de no ponerse talit y de no ponerse tefilín en Shajarit. ¿Por qué no nos ponemos talit? Porque hay un pasuque en Ejá, que ya dijimos, que lo acabamos de decir, que se rasgó nuestra vestimenta. Entonces, la vestimenta está rasgada, eso también simboliza al talit, y por eso no lo ponemos. ¿Qué? El talit es una vestimenta que simboliza a Kadosh Burjuh, y por eso, el hecho de que no nos envolvemos con el talit, es como un símbolo de que esa ropa está ahora momentáneamente sin uso, y que está rasgada, y que por lo tanto no la ponemos. Por otro lado, no nos ponemos tefilín, así como un Abel, una persona que le falleció un ser querido, los primeros siete días, perdón, el primer día del fallecimiento y del entierro, no se pone tefilín por su Abelut. ¿Y por qué una vez no se pone tefilín? Te dice en Jajamim, que el tefilín es como una joya, como una perla, como algo bello, que se pone el pueblo de Israel, y por eso, en un día como Tishaveh, no corresponde ponerse joyas, ponerse esto que, básicamente nos enaltece. Eso es lo que acostumbramos. No voy a decirnos, que nace y reza de unas... En Minjá, sí ya nos ponemos talit y tefilín. ¿Por qué? Porque en el horario de Minjá, el Bet HaMikdash se quemó, y la obligación de Am Israel, básicamente ya se cumplió, ya pagamos nuestra deuda. ¿Sí? Como dijeron Jajamim, que el Kaddosh Baruch Hu puso su enojo, su ira, en Etzim Ba'Avanim, en madera y piedra, y no en Am Israel. Y no los exterminó. Y por eso, ya en Minjá, así nos ponemos. Otro motivo, es de que, después del mediodía, la fuerza de la velud baja, un poco. Ojo, en esto quiero ser bien claro. Hay ciertas costumbres que, al mediodía de Tishaveh, ya no son obligatorias. Como por ejemplo, sentarse bajo, o dormir, también, incómodo. en ese tema, hasta el mediodía de Tishaveh, hasta Jatot, hasta el no, uno y pico, zéu. Pero todo lo demás, es hasta el final del ayuno. Es lo menos. No lavarse, no untarse, como van, no comer y no tomar. Todo lo que tiene que ver con las cinco aflicciones, eso hay que cuidarlo hasta que termine el ayuno completo. las otras cosas que dijimos, de sentarse bajo, de dormir, menos incómodo, eso como es costumbre, y no es obligación mamá, es costumbre, entonces la costumbre es hasta el mediodía. etcétera. Pero, si a veces una persona dice, bueno, ya el mediodía, ahora ya podemos empezar a lavar, no, Hasmí Jalila, todavía estás en el ayuno, todavía estás en el luto. Es mejor, no tienes que sentarte bajo, no tienes que dormir en el piso, en el colchón, en el piso, pero, todo lo demás, sí. Entre los Faradim, hay diferentes costumbres. Hay quienes se acostumbran, como los Ashkenazim, que en la mañana no se ponen, en la tarde, sí. ¿Ok? Pero, hay quienes se acostumbran, de acuerdo al, rega, ¿Ok? Hay quienes no se ponen en la mañana, en el Betacneset, pero se ponen solitos, en la casa. En la casa. De tu manera, estás escondidas, sin que nadie los vea, ¿Sí? Hacen Kriyachemá, y luego se quitan los Tfilim. ¿Ok? Y, el Talit, se van al Betacneset, y están sin Talit, y sin Tfilim. Así dice, el Menishchai. ¿Nechol? Sí, 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 así dice el Benishchai, así escribe el Ramor decha, el Yaho, sí, de que se ponen Tfilim en la casa, pero, solo para Criyachemá, y luego va en el Betacneset, y no se ponen ni Talit, ni Tfilim. Pero, ¿Hace la costumbres de la Ría Cádor, de los Bacubalim? Normal. Talit, Tefilim, en Shohalit, normal, y solamente se quitan los Tfilim cuando empiezan las Kinox, cuando empiezan las lamentaciones, cuando empiezan los Tfilim de tristeza, ¿sí? Entonces, ahí se quitan el Talit y el Tfilim, pero la Tefilah es normal. Entonces, cada uno hace su costumbre, y si vemos que alguien hace otra cosa de lo que hacemos nosotros, que sepamos que tiene su base, tiene su, su costumbre. ¿Qué? Preguntó aquí el Señor Yeshua, ¿qué pasa si yo voy a un lugar donde se ponen Tfilim y yo no me pongo? ¿O al revés? Al revés. Entonces, una persona que acostumbra a ponerse Tfilim en Shohalit, y hace Tfilim en un lugar donde no se ponen, entonces no puede él hacer diferencia del Minag, del lugar. Entonces, que no se ponga. O al revés. Si una persona no se pone Tfilim y le tocó hacer Tfilim en un lugar donde sí se ponen Tfilim, entonces que haga lo que hacen en el lugar. El Kichur, uno se tiene que adoptar a la costumbre del lugar. Si no hay alguna oportunidad, hay una pregunta que se pone en Tfilim en Jolamuet. De Pesach y de Tzucot. Los Tfilim no se ponen en ningún lugar del mundo. Los Ashkenazim Hasidim tampoco. Y los Ashkenazim, Yekim Letayim, se ponen. Se ponen. Pero donde se ponen? En Chutlaretz. En la Dispor. Ok. Pero aquí en Eretz Yisrael, está el Minag Agra, el Minag del Gaon de Vilna, y él dice, no se pone Tfilim en Jolamuet, de ninguna manera, nadie. Y por eso aquí, no hay quien se ponga Tfilim en Jolamuet. Sucedió hace 41 años, 40 años, que mi hermano mayor, que lleva 12 años, llegó aquí a Israel, y él estaba acostumbrado de que se ponen Tfilim en Jolamuet. Y llegó, y no sé qué, en uno de los Kibbutzim latín, entonces llegó al Betakneser, con sus Tfilim, y de repente ve que nadie se pone Tfilim, y dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se ponen Tfilim? Y le dijeron, no, ¿qué nos pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti que te pones Tfilim? Entonces, ahí le explicaron la costumbre en Israel, es de que no se pone Tfilim, y esa fue la primera y última vez que se puso Tfilim en Jolamuet, en Israel. Y de esas de ahí, que vive aquí en Israel, entonces, esa es la costumbre, y nosotros no nos ponemos. Hay una braja que se hace cuando nos ponemos los zapatos, Shea Salikol Tzorki. Eso sí se pone. Entonces, esta braja se fijó por Hazal como agradecimiento por ponernos zapatos, pero en Yishabeab y en Yom Kippur no nos ponemos zapatos. ¿Qué? Bueno, nos ponemos otros tipos de zapatos, pero no son suficientemente fuertes como los que usamos normalmente. Entonces, hay quienes dicen que no se hace la braja de Shea Salikol Tzorki, porque si no te pones los zapatos que corresponden a esa braja, entonces, no haces la braja. ¿Qué? ¿Una mujer embarazada? No, el que tiene que poner el zapato hay que hacer braja. Pero, hay quienes opinan que si se hace la braja, ¿por qué? Porque mejor, no te puedes poner calzado de cuero, pero te puedes poner otro calzado que no sea de cuero, que también te puede cubrir. Y así es la opinión de la Mishnah Brura. Esta discusión es una discusión general en las Birkotashahar. Si las brajot y Birkotashahar se hacen por lo que sucede en la realidad o porque así es la costumbre del mundo. El Mishnah. Yo digo la primera braja. Anoten la sejví biná el abjín binom o meláela que le dio al gallo la sabiduría a diferenciar. ¿Tú escuchaste un gallo hoy a la mañana? No, ¿y usted? ¿Y tú? No hay pollos nada. ¿No hay gallinas aquí en Mejor Meir? ¿No? ¿Y tú escuchaste un gallo a medianoche? A medianoche lo escucho. Ah, los gallos aquí se levantan a medianoche. El Prado, ¿no? Son los que hacen al-awakbar. Esos son los gallos. Ese yo también lo escucho allá. ¿Cómo las judías en Egipto sabían cuándo comer el corbán de pesa? Yo ahora cuando me levanto en la mañana no hace falta despertador. Yo tengo ese. Las cuatro empezando. Sí, medio. Todo. entonces, el Rambam dice, y así dice el Shugararu, que todas esas brajot que se hacen cuando me visto, cuando me levanto, cuando me siento, cuando me pongo los zapatos, todo, eso es cuando uno hace el acto. Cuando hace el acto. Pero si no haces el acto, no haces la braja. Pero, otros dirishonim dicen que no, no es de que yo tengo que hacer el acto ahora de vestirme o de ponerme los zapatos o de pararme o de caminar, sino que esa es una braja, un agradecimiento en general de todo lo que Baruch Hashem podemos hacer generalmente cuando nos levantamos en la mañana. Entonces, esta es, esta es el Mahloquet. Si Sisi dice, entonces, si yo digo que la braja es porque, porque hago el acto de poner más zapatos, entonces puedo decir, bueno, entonces, en Tisha B'Av, Yom Kippur, no me pongo los zapatos, entonces, no, no digo la braja. pero si yo digo que la braja es porque, porque en general una persona Baruch Hashem se pone calzado y puede caminar, entonces, lo que se dice ahora en la práctica te pusiste el calzado o no, sino que, en general, ese es el Minaga Olam, es la costumbre del mundo, entonces, por eso puedes decir la braja. Además, que en este caso hay otra cosa diferente, Nahon, no te puedes poner el calzado de piel, pero te puedes poner otro calzado, entonces, al fin y al cabo es calzado, nadie dijo que la braja de Shazal y Kortzorgie es dafka de calzado de piel, hay quienes dicen, que calzado utilizaba la gente en aquella época, calzado de piel, a ver, mejor no, pero entonces, aquí vemos de que hay Mahloquet en este tema, hay quienes dicen que sí se dice la braja, hay quienes dicen que no se dice la braja, y bueno, entonces, en eso también hay en quien apoyarse, el que quiere decir la braja y esto al milismo, y para terminar, decimos a Nenu, en la 18, los chenazim dicen solamente en Mircha, el chenazim dice también en Shacharit, y la braja de Nahem, la tefilah de Nahem, que es una tefilah especial por la disfrucción de Yerushalayim, que le decimos en la braja de Yerushalayim, y, Yerushalayim, Mircha, Berchamintashu, entonces, eso también, los chenazim lo dicen en Mircha, y los chenazim lo dicen en todas las tefilahs. ¡Toc! ¡Had Khan! ¡Ele y vreto lo sagaz! ¡Tiene todo este tema! ¡Está loco, güey! ¡Gracias!